La misteriosa carta del infierno contenía una advertencia significativa para quien la recibiera. ¿Quién redactó este mensaje y para quién era? Y finalmente, llegó la carta a su destino. Esta historia nos es narrada por Jesucristo, quien compartió esta parábola con los líderes religiosos de su tiempo. Eran individuos reconocidos por su rigurosa adherencia a la ley de Moisés y por su énfasis en prácticas religiosas externas, aunque sus corazones a menudo se encontraban alejados de los auténticos principios divinos. En una ocasión, un hombre acaudalado que vivía en el lujo más ostentoso, se vestía a diario con las mejores prendas, llevando púrpura y lino fino, y se regodeaba en banquetes fastuosos. En aquel tiempo, el tinte púrpura era poco común y costoso, lo que convertía a estas vestimentas en un símbolo de riqueza y poder, exclusivo de los más ricos y poderosos. A la puerta de este hombre rico, yacía un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas y deseoso de saciar su hambre con lo que caía de la mesa del rico, mientras los perros venían y le lamían las heridas. Llegó el momento en que Lázaro falleció y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y descanso. El rico también murió y fue enterrado en Hades, donde, en medio de tormentos, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro a su lado. Lázaro, clamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en esta llama. Pero Abraham respondió, La opulencia del rico no lo salvó de su condenación eterna. ¿Esto significa que Dios condena la riqueza? No, según el contexto de la historia, el rico se negó a cuidar de Lázaro, que era extremadamente pobre y necesitado. Su indiferencia hacia la situación de Lázaro fue total, lo que demuestra la ausencia de amor, simpatía o compasión. Se hace patente cuando ambos, el rico y Lázaro, fallecen y sus roles se invierten. El rico necesita ayuda mientras Lázaro se encuentra en el cielo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, La Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ya enfrentándose a su juicio final, el rico descubre que es demasiado tarde para alterar su conducta y ruega. Te imploro, padre, que lo mandes a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, para que les advierta y así no terminen también en este lugar de tormento. Abraham le responde, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, padre Abraham, insiste él, Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dice, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Lucas 16, 27, 31 Esta narrativa imparte lecciones fundamentales, subrayando el contraste marcado entre los ricos, envueltos en confort y lujo, y los pobres, que padecen enormemente. La indiferencia del rico hacia el sufrimiento de Lázaro es palpable en su vida cotidiana, donde no brinda ayuda ni compasión a pesar de la desesperada situación de Lázaro. Jesús enseña que el cielo y el infierno son reales, y lamentablemente muchos eluden el incómodo tema del infierno, prefiriendo creer que todos irán al cielo. Sin embargo, Cristo habló del infierno como una realidad innegable. La Biblia es clara sobre las dos opciones que enfrentará cada persona tras la muerte. Todos tenemos la elección sobre dónde queremos pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Como el rico en la historia, muchas personas son indiferentes sobre sus vidas en la tierra y sus convicciones y creencias, acerca de dónde estarán sus almas, al final se consideran irrelevantes. Algunos creen que todo está bien con su alma, y piensan que están llevando una vida que agrada a Dios, basándose únicamente en apariencias externas y una vida falsa, solo para ser tomados por sorpresa en el último día. Y entonces les declararé, La historia del rico y Lázaro nos ayuda a comprender que tenemos la última oportunidad para enmendar nuestras relaciones con Dios en nuestros corazones y acciones. La carta del infierno, refiriéndose a la parábola del rico y Lázaro, resalta el concepto de juicio y vida después de la muerte, marcando que la transición a nuestro estado eterno ocurre desde el momento en que morimos. Otro ejemplo es cuando Jesús fue crucificado y le dijo al ladrón en la cruz, Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43 Demostrando que nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas. Crucificados junto a Jesús, había uno que creía en Él y otro que no, este último optó por burlarse de Cristo. Sin embargo, al criminal que depositó su fe en Él, Jesús le prometió la entrada inmediata al cielo tras su muerte. Este episodio puede verse reflejado en la parábola del rico y Lázaro, evidenciando que, al morir, los creyentes en Cristo disfrutan de una comunión consciente y gozosa en el cielo, mientras que los no creyentes enfrentan de inmediato un sufrimiento consciente y tormento en el infierno, situación que vivió el rico. Cabe destacar que el rico no solicitó a su familia que rezara por su liberación del purgatorio, lugar que muchos consideran un estado intermedio post-mortem para la purificación del pecado antes de entrar al cielo. Él sabía que se encontraba en el infierno y comprendía la razón. Por ello, su petición a Abraham era por consuelo y para enviar una advertencia a sus hermanos, sin esperanza de escape. Jesús, en diversas ocasiones, advirtió sobre el infierno, especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados, vinculando estrechamente estos enseñanzas con las consecuencias de ignorar nuestra responsabilidad de asistir a los desfavorecidos, tal como Lázaro. Esto no implica que todos los pobres irán al cielo, sino que el estado del corazón, una relación sincera con Dios y la aceptación de Cristo en nuestras vidas son esenciales para alcanzar el cielo. La solicitud del rico de advertir a sus hermanos recibe como respuesta que ya cuentan con las enseñanzas de Moisés y los profetas, indicando que el camino hacia la salvación y una vida recta ya está delineado en estos preceptos religiosos. La narrativa concluye significativamente con Abraham, indicando que ni siquiera el regreso de alguien de entre los muertos cambiaría la mente de aquellos reacios a creer o aceptar la verdad, prefigurando la resurrección de Jesucristo y demostrando que ni siquiera este milagroso evento convencería a aquellos arraigados en sus caminos y cerrados a escuchar. Pocos reconocen, pero la carta del infierno sirve como un severo recordatorio para aquellos que niegan la existencia del infierno y viven como si fueran a permanecer en la tierra eternamente. A menudo, muchos confunden el infierno con el lugar de reunión de los muertos, conocido como Hades o Sheol. Es crucial entender que el infierno es una realidad absoluta, aunque sus verdades sean ampliamente malinterpretadas. Pero, ¿qué es realmente el infierno? Es un lugar de sufrimiento donde los pecadores serán castigados eternamente, y el humo de su tormento ascenderá por los siglos de los siglos. No encontrarán descanso ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y su imagen y aquellos que reciben la marca de su nombre, según se describe en Apocalipsis 14.11. Esta porción de las escrituras enfatiza que el infierno es una realidad de dolor continuo, donde los condenados son castigados sin fin, reflejando un estado de tormento incesante. Como se muestra en la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, el infierno es el destino final para aquellos que conscientemente eligen ignorar a Dios y seguir el camino del mal, a pesar de tener múltiples oportunidades para arrepentirse y cambiar sus acciones malévolas. El término infierno es sólo una palabra, pero la realidad que representa es infinitamente peor de lo imaginable. Y la elección de dónde pasar la eternidad es de suma importancia. El infierno es un lugar de agonía extrema y en la historia del rico y Lázaro podemos percibir la profundidad del sufrimiento del rico en el infierno cuando suplica por un poco de agua para aliviar su tormento. Esto demuestra que el sufrimiento en el infierno es interminable. Pero, ¿esto significa que a Dios le place el sufrimiento de las almas en el infierno? Dios es plenamente consciente del dolor y el sufrimiento que conlleva el infierno. Razón por la cual ha expresado, porque no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Así que, conviértanse y vivan. Ezequiel 18, 32. No hay placer en Dios ante la elección del infierno por parte de algunos, quienes enfrentarán el mismo destino que los ángeles caídos. Por otro lado, la narrativa del infierno contrapone el amor de Dios por el mundo demostrado al enviar a su Hijo para salvarnos de la condena del pecado, para que podamos tener vida eterna y morar con Cristo en el cielo, tal como Lázaro en la narrativa. La muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias para aquellos pecadores que eligen creer. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, el precio del pecado ha sido pagado por completo. Por lo tanto, aquellos que aceptan la gracia de Dios mediante la fe vivirán eternamente con Él. El concepto de infierno, tal como lo discutió Jesús en el Nuevo Testamento, es una pieza central en su doctrina. Jesús utilizó diversas metáforas y parábolas para ilustrar el infierno, resaltando su característica como un lugar de castigo y separación de Dios. Sus enseñanzas sobre el infierno se entrelazan con sus mensajes acerca del juicio, el arrepentimiento y el reino de Dios. Jesús señaló al infierno, inicialmente representado por un valle cercano a Jerusalén, conocido por sus rituales de sacrificio quemados, como un símbolo de aniquilación y castigo. Él advirtió, Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin motivo se hará acreedor al juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será llevado ante el Sanedrín, y cualquiera que lo llame necio estará en peligro de ser condenado al fuego del infierno. Mateo 5.22 Jesús enfatizó el juicio sobre las pequeñas acciones que solemos pasar por alto, similar a cómo los ricos ignoraban a Lázaro en la tierra. Podríamos pensar que sólo actos extremos como el asesinato son condenables, pero Jesús nos enseña que incluso albergar rencor o despreciar a otros en nuestros corazones es igualmente grave. Frecuentemente, Jesús utilizó el fuego como metáfora del infierno, pero su descripción no se limita sólo a esto. También habló de la la oscuridad exterior, simbolizando un aislamiento total y desesperanza, relacionándolo con la parábola de un hombre que es expulsado de un banquete nupcial hacia la oscuridad, un lugar de llanto y crujir de dientes, representando la soledad absoluta y el arrepentimiento. Refiriéndose a la historia de Lázaro y el rico, Jesús presenta el infierno como un abismo de profundo pesar. Al decir en Mateo 8.12 que las personas serán arrojadas a la oscuridad donde hay llanto y crujir de dientes, resalta el arrepentimiento y la tristeza que se experimenta en el infierno. Una de las revelaciones más temibles de Jesús sobre el infierno es su carácter definitivo, sin segundas oportunidades, tal como se muestra en el abismo infranqueable entre el rico y Lázaro. Una vez en el infierno no hay retorno ni posibilidad de redención. El infierno representa el juicio justo de Dios para aquellos que eligen vivir apartados de sus caminos. Así, consolidando lo dicho por Jesús, el infierno es un asunto grave que no debe tomarse a la ligera. Estamos hablando de un sufrimiento sin fin, fuego, oscuridad total, soledad y un profundo arrepentimiento. Se trata de una separación perpetua de Dios, no sólo un cuento para asustar, sino la consecuencia de ignorar los mandatos divinos y descuidar el bienestar de los demás. Esto subraya la importancia de vivir conforme a las enseñanzas de Dios, mostrando bondad y amor hacia todos a nuestro alrededor. La imposibilidad de salir del infierno radica en su naturaleza como un lugar o estado de separación eterna de Dios, marcado por el tormento o castigo. Una representación destacada del infierno se encuentra en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla del juicio final que divide a los justos de los impíos. en Mateo 25, 46, Jesús menciona que los impíos enfrentarán un castigo eterno, mientras que los justos gozarán de vida eterna. Este versículo nos habla de una pena perpetua para aquellos alejados de Cristo, ya que rechazar al Salvador equivale a elegir el camino del maligno. La incapacidad de aquellos en el infierno para dejarlo y hacer una elección correcta se debe a su rechazo a aceptar a Jesucristo como su Salvador. El infierno tiene una finalidad alarmante, pero el juicio ha provisto una vía de escape para todos, a través de Jesucristo. La realidad es que ninguno de nosotros es lo suficientemente santo para evadir la condenación del infierno por nuestros propios méritos. Pero Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, capacitándolo para enfrentar el infierno, del cual resucitó gracias a su poder santidad y divinidad. Ahora, aquellos que depositan su fe en su obra redentora no necesitan enfrentarse al infierno. Jesús declaró en Juan 14, 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Reconocer a Jesús como Señor es el primer paso indispensable. De lo contrario, el escape del infierno es imposible. Como indicó Jesús, nadie puede acceder a la alegría eterna sin pasar por él. Solo podemos encontrar a Dios a través de Jesús. El pecado no arrepentido y la falta de arrepentimiento por nuestros actos puede resultar en una separación eterna de Dios. Muchos pueden intentar ocultar sus pecados detrás de actos de filantropía, buenas obras y actividades caritativas, pero justificar nuestra naturaleza pecaminosa o pecados es una señal de advertencia. Mateo 7, 21, 23 nos advierte que no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les declararé nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mientras uno permanezca en el pecado nunca podrá apartarse del camino que lleva al infierno. Jesús afirmo que si no nos arrepentimos todos pereceremos, de la misma manera Lucas 3.3.5 La falta de fe hace que la salvación sea inalcanzable, ya que la salvación implica tener fe en un Dios que no vemos, físicamente a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 11.6 subraya que sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muchas personas ya están en camino al infierno y nunca se librarán de él porque no creen en la existencia de Dios. El Salmo 14.1 dice El necio piensa en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido y han hecho abominables sus obras. No hay quien haga el bien. Es una presunción peligrosa y temeraria pensar que un mundo tan ordenado surgió del caos, que una creación tan inteligente provino de la nada o que un sistema económico equilibrado carece de un origen. La verdad es que hay un creador inteligente y él ha establecido leyes y principios referentes a nuestra existencia eterna, los cuales todos debemos respetar, así como respetamos las leyes de la gravedad y de la flotabilidad. Ignorar la palabra de Dios y descuidar las enseñanzas de la Biblia que es la palabra escrita de Dios siempre resultará en consecuencias espirituales. Proverbios 13-13 advierte que quien desprecia la palabra perecerá, pero quien respeta el mandamiento será recompensado. La palabra de Dios nos ilumina sobre los caminos de Dios y nos ofrece su perspectiva, nos enseña cómo debemos relacionarnos con Él, con los demás y con todo en nuestro mundo. Nunca podremos comprender la gravedad y las consecuencias de nuestras acciones si no conocemos su palabra. Oseas 4-6 afirma que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya que has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote ante mí, porque has olvidado la ley de tu Dios, también olvidaré a tus hijos. De este pasaje se deduce que aquellos que desechan la palabra de Dios serán desechados por Él. La contemplación de la vida después de nuestra existencia terrenal debería motivarnos a acercarnos y buscar a Dios ahora. La idolatría que implica valorar cualquier cosa por encima de Dios es reprobada en las Escrituras ya que todo lo material fue creado por Dios. Por lo tanto, las criaturas o la creación no deben ser exaltadas sobre el Creador. Existe una advertencia severa contra depositar nuestra confianza en cosas o personas por encima de Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. De hecho, un idólatra ya vive en un infierno espiritual, pues está separado del Dios vivo. Salmo 16.4 menciona que se multiplicarán los dolores de aquellos que rinden culto a otros dioses. No participaré en sus sacrificios de sangre ni mencionaré sus nombres en mis labios. El fallo en amar a los demás, la falta de compasión y amor por los demás, contradice los mandamientos de Dios. Primera de Juan 4.20 indica que si alguien dice amar a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, ya que quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La ausencia de compasión por los demás mientras se proclama amor hacia Dios indica un desconocimiento de él. Habrá un día en que Jesús nos juzgará por tener corazones fríos e insensibles hacia los demás. Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad acompañado de todos los ángeles se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas ante él para el juicio y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha en lugar de honor y los cabritos a su izquierda en lugar de rechazo. Entonces dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en prisión y vinieron a verme sin temer por su seguridad personal. Entonces los justos preguntarán Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forasterro y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? El rey les responderá les aseguro que cada vez que los hicieron por uno de estos mis hermanos por más insignificante que sea lo hicieron por mí luego dirá a los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer sed y no me dieron de beber fui forastero y no me recibieron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en prisión y no me asistieron ellos también preguntarán señor ¿cuándo te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en prisión y no te asistimos? y él les responderá les aseguro que cada vez que no lo hicieron por uno de estos por más insignificante que sea no lo hicieron por mí así los incrédulos serán enviados al castigo eterno pero los justos por su rectitud ante Dios y su excepcional gracia recibirán la vida eterna Mateo 25 31 46 advierte que si persistimos en actos malvados sin arrepentimiento este camino nos llevará a la condenación podemos engañar a otros pero nadie puede engañar a Dios ante quien incluso las tinieblas son claras como la luz algunas personas creen que sus acciones no tienen consecuencias debido a su influencia poder o riqueza sin comprender que hay un Dios que juzga a justos e impíos por igual el día del juicio de Dios ciertamente llegará comenzando en este mundo y extendiéndose más allá de la muerte proverbios 11 21 asegura que el malo no quedará impune pero la descendencia de los justos será liberada Dios perdona cuando nos arrepentimos pero si no lo hacemos el infierno es el veredicto final aprendamos de la parábola del siervo en Mateo 18 23 35 el reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso saldar cuentas con sus siervos al empezar le presentaron a uno que le debía 10 mil talentos pero como no podía pagar el señor ordenó vender al siervo su esposa sus hijos y sus bienes para pagar la deuda el siervo de rodillas suplicó por paciencia prometiendo pagar todo el señor movido por compasión lo liberó y le perdonó la deuda sin embargo este mismo siervo encontró a otro que le debía 100 denarios al agarrarlo exigió el pago a pesar de las súplicas por más tiempo el siervo impío lo encarceló hasta que saldara la deuda otros siervos al ver lo ocurrido informaron al señor quien indignado reprochó al siervo por no tener la misma misericordia que él había recibido y lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda así nuestro padre celestial hará con nosotros si no perdonamos de corazón las ofensas de nuestros hermanos Dios nos insta a perdonar para no enfrentar un destino semejante cualquier momento podría ser demasiado tarde al acercarnos a Dios confesando a Jesús como nuestro salvador aseguramos nuestra salvación y escapamos del infierno la pregunta de si el infierno hace de Dios un ser malvado surge frecuentemente el infierno está destinado para aquellos que rechazan el regalo gratuito de salvación de Dios y su invitación a ser parte de su familia en esencia al decidir no habitar en el hogar de seguridad y paz que Dios ha preparado para nosotros optamos inconscientemente por una vida fuera de su protección llena de riesgos este es uno de los motivos por los que no se debe considerar a Dios como malvado las decisiones que tomamos hoy influyen en nuestro destino eterno no os dejéis engañar Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembre eso también cosechará quien siembra para su propia carne de la carne cosechará corrupción pero quien siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna Gálatas 6 7 8 lo que la Biblia nos enseña es que Dios no es quien condena a las personas al infierno a todos se nos ha dado la oportunidad de elegir entre el infierno y el cielo un regalo precioso de un Dios bondadoso la esencia de Dios es la misericordia la bondad y la gracia por lo que es imposible que Él desee el mal para nosotros el regalo gratuito de la salvación es evidencia de un corazón que desea lo mejor para nosotros desde que Adán y Eva desobedecieron las leyes de Dios y fueron cubiertos en lugar de enfrentarse a una muerte inmediata hasta el nacimiento de Jesús cuyo propósito fue llevarse los pecados del mundo Dios ha demostrado que es amor y Rájuan 4 8 dice que quien no ama no conoce a Dios porque Dios es amor este amor se mostró al enviar a su Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él este amor no proviene de nuestro amor por Dios sino del amor de Él hacia nosotros enviando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados lo que merecemos es la ira el juicio y la condenación pero Dios ha provisto un camino hacia la salvación a lo largo de la historia en el momento preciso cuando aún éramos incapaces Cristo murió por los impíos es raro que alguien muera por una persona justa pero por alguien bueno quizás alguien se atrevería a morir sin embargo Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5 6 10 recordemos cuando en su misericordia Dios decidió no destruir completamente la tierra sino que encontró en Noé y su familia la excepción debido a su rectitud y fe el día del juicio de Dios traerá sufrimiento infernal para quienes eligieron una vida de pecado y falsedad rechazando a Jesús el camino hacia el descanso eterno la tormenta eterna es inevitable para aquellos que siguen el camino de la maldad pero en este día la misericordia de Dios es abundante brindándonos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros caminos erróneos así como hubo falsos profetas en el pasado también los habrá en el futuro existirán falsos maestros entre nosotros introduciendo encubiertamente herejías destructivas y negando incluso al soberano que los redimió atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina muchos seguirán sus prácticas corruptas desacreditando el camino de la verdad estos falsos maestros movidos por su codicia nos explotarán con historias inventadas pero su condena ya está decretada desde hace tiempo y su destrucción no se demora si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno sujetándolos en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio si no perdonó al mundo antiguo pero salvó a Noé predicador de la justicia junto con otras siete personas si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y sirviendo de ejemplo para los malvados y si rescató a Lot agobiado por la conducta licenciosa de sus contemporáneos entonces el Señor ciertamente sabe cómo rescatar a los piadosos de las pruebas y mantener a los malvados para ser castigados en el día del juicio de Pedro 2 y 9 por ello el llamado a la salvación es esencial en el día de hoy Dios nos llama incesantemente deseando que nadie perezca Él es como el marinero que lanza el bote salvavidas al mar pero se pregunta por qué algunos no logran alcanzarlo nadie ha subido al cielo excepto Él que bajó del cielo el hijo del hombre así como Moisés elevó la serpiente en el desierto también es necesario que el hijo del hombre sea elevado para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo sino para salvarlo a través de él quien cree en él no es condenado pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del único hijo de Dios este es el veredicto la luz ha venido al mundo pero la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas quien hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean expuestas Juan 3 14 21 así se nos presenta una elección entre el cielo y el infierno hoy tenemos el poder de decidir Dios no nos condena al infierno son nuestras propias decisiones las que nos pueden levar a él deuteronomio 30 10 declara que hoy se invocan el cielo y la tierra como testigos de que se nos ha dado a elegir entre la vida y la muerte se les ha advertido que he puesto ante ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición por tanto elijan la vida para que tanto ustedes como sus descendientes puedan vivir es crucial ser prudentes con las elecciones que hacemos cada día ya que lo que escuchamos y vemos en este mundo en declive constantemente nos tienta a dejar los caminos de Dios en busca de fama dinero aceptación y placer estos impulsos no provienen de Dios sino del adversario el verdadero pastor de las oveljas es reconocido y acogido sus ovejas escuchan su voz él las llama por nombre y las guía él las le siguen porque conocen su voz y jamás seguirán a un extraño de hecho huirán de él por no reconocer su voz Juan 10 2 5 el propósito del adversario es arrastrar tantas almas como sea posible al infierno para llenar su morada de fuego con gente de todas las procedencias Jesús declara yo soy la puerta quien entre por mí será salvado entrará y saldrá y encontrará pasto el ladrón solo viene a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas Juan 10 9 11 él nos invita a seguirlo hacia la luz liberándonos de las sombras que amenazan con envolver el mundo el lago de fuego destinado a aquellos que rechazan la fe en Jesús y se deleitan en el pecado solo puede ser evitado asegurando que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida Apocalipsis 20 12 15 la venida del Señor es inminente más cercana de lo que creíamos en un principio pero esto no debe preocupar a quienes mantienen una relación genuina con él ha prometido prepararnos un lugar en el cielo y reservarlo para sus fieles Juan 14 1 6 no debemos inquietarnos sino creer en Dios y también en Jesús Él nos aseguró que en la casa de su Padre hay muchos lugares y que volverá por nosotros para que estemos donde Él esté Jesús es el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino a través de Él por eso es vital no asumir su demora como una señal de que el cielo y el infierno no existen Dios es paciente sabiendo que algunos aún están perdidos en el pecado es fundamental estar preparados y conscientes de nuestras elecciones comprendan que en los últimos tiempos llegarán escépticos burlándose y siguiendo sus propios deseos perversos preguntarán ¿dónde está la promesa de su venida? desde que los ancestros murieron todo sigue igual desde el principio de la creación olvidan intencionalmente que por la palabra de Dios los cielos fueron creados hace tiempo y la tierra se formó del agua y por medio del agua y que por el agua el mundo de aquel entonces fue inundado y destruido por la misma palabra los cielos y la tierra actuales están destinados al fuego siendo reservados para el día del juicio y la perdición de los impíos no olviden amados que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día no tarda en cumplir su promesa según algunos consideran tardanza sino que es paciente con nosotros no deseando que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor llegará inesperadamente los cielos se desvanecerán con gran estruendo los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será expuesto ante la destrucción de todo de esta manera como deben vivir deben llevar vidas santas y piadosas esperando y acelerando la venida del día de Dios ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con calor pero conforme a su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra donde habita la justicia por tanto queridos amigos mientras esperan esto esfuércense por ser jalados en paz por él sin mancha ni culpa recuerden que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación San Pedro 3 3 15 el bondadoso Dios que detesta el infierno les invita hoy a subir a su barco aceptarán su llamado oremos padre tú eres el justo y santo Dios que nos creaste para comunión contigo eres bueno y el infierno no es el destino que has reservado para aquellos que te aman agradecemos tus palabras que nos liberan de las tinieblas y nos establecen en la luz ahora somos tuyos y seremos tuyos eternamente gracias al sacrificio de Jesús Señor que tu nombre sea exaltado pedimos que tu luz ilumine cualquier intento del enemigo en nuestros corazones y mentes que busque arrastrarnos al infierno en el nombre de Jesús rogamos que tu sangre nos purifique de toda inmundicia y nos prepare para nuestro esplendoroso lugar en los cielos oh padre celestial en tu sabiduría infinita y misericordia sin límites nos has mostrado el camino de la justicia y los riesgos de alejarnos de tu luz hoy nos acercamos a ti con corazones humildes buscando comprensión y dirección en un tema de profunda importancia espiritual las razones por las cuales las almas no logran escapar de las profundidades del infierno señor reconocemos que el infierno es la consecuencia de alejarnos de ti de elegir las sombras en lugar de tu luz un lugar donde la esperanza parece extinguirse y tu presencia se siente lejana no obstante en estas reflexiones también reconocemos tu amor eterno y la redención que tu hijo jesucristo ofrece entendemos dios todopoderoso que un corazón endurecido cerrado a tu amor y gracia es la razón principal por la que las almas permanecen en el infierno tales corazones se han desviado de la verdad abrazando el pecado y rechazando la salvación que ofreces enséñanos señor a mantener nuestros corazones tiernos y abiertos a tu palabra para no sufrir tal desdicha sabemos que alejarse de ti conduce a consecuencias adversas tus enseñanzas en la biblia indican que creer en ti es crucial para la salvación ayúdanos a mantener firme nuestra fe en ti confiar en tus promesas y vivir de manera que refleje nuestra fe genuina en ti reconocemos que negar a jesucristo como salvador es una razón por la cual una alma queda confinada en el infierno confesamos que jesús es el camino la verdad y la vida y nos comprometemos a exaltarle como nuestro salvador y a proclamar su salvación al mundo la desesperanza puede atrapar una alma en el infierno pero en tu amor siempre hay esperanza enséñanos a aferrarnos a esa esperanza compartirla con aquellos desesperados y confiar en tu amor inquebrantable nos mandas amar a los demás la incapacidad de hacerlo refleja el rechazo de tu mandamiento más importante ayúdanos a amar incondicionalmente como tú nos amas superando las barreras del infierno con el poder de tu amor oh padre celestial mientras reflexionamos sobre estas causas que no seamos consumidos por el temor sino motivados a vivir en tu luz y llevar este entendimiento profundicemos nuestra compasión por aquellos que están perdidos y fortalezcamos nuestra resolución de vivir conforme a tu voluntad que las corrientes de tu amor guíen a los extraviados de vuelta hacia ti y que nuestras vidas reflejen la gracia y la redención que se hallan en Cristo Jesús recordemos siempre que nadie está fuera de tu alcance y que incluso aquellos que parecen estar más lejos pueden ser reconducidos a tu presencia rogamos por los perdidos para que hayen el camino de regreso hacia ti oramos por nosotros para que nunca nos apartemos del camino que has delineado para nosotros y oramos por el mundo para que descubra tu amor y salvación nos acercamos a ti hoy con corazones humildes y genuinos solicitando tu benevolencia y asistencia mientras reflexionamos sobre los mensajes profundos de la enseñanza sobre el infierno somos conscientes de lo breve que es nuestro tiempo en la tierra y de la importancia perdurable de las decisiones que tomamos en la vida reconocemos que no somos perfectos y que fácilmente podemos perder el rumbo en las distracciones cotidianas olvidando la senda espiritual que deseas que sigamos aceptamos que nuestras acciones y pensamientos no siempre se alinean con lo que esperas de nosotros y a veces nos desviamos de vivir correctamente y de amar a los demás como Jesucristo nos enseñó suplicamos a Dios que llene nuestros corazones de un propósito renovado y dirección clara que el Espíritu Santo nos guíe en todas nuestras acciones orientándonos a vivir vidas llenas de bondad amor y servicio al prójimo ayúdanos a reconocer la bondad en todos los que encontramos y a tratarlos con el respeto y dignidad que merecen como tus creaciones especiales oramos por aquellos que luchan con dudas miedo y sufrimiento que tu presencia reconfortante lo rodee brindándoles paz y esperanza en sus momentos más oscuros inspíranos a ser pilares de apoyo y aliento reflejando tu amor y misericordia sin límites en cada interacción rogamos por la fuerza para resistir las tentaciones que nos rodean el deseo de poseer más y la fugaz excitación del entretenimiento superficial concédenos el valor de tomar decisiones que muestren respeto hacia ti decisiones que nos conduzcan a vivir de manera honesta amable y altruista recuérdanos que nuestras acciones y palabras tienen un impacto significativo rogamos que influyas en nuestras acciones que no solo afectan nuestras propias vidas sino también las de aquellos con quienes interactuamos señor por favor otórganos la habilidad de perdonar tanto a nosotros mismos como a los demás cuando hemos sido heridos ayúdanos a sanar a reconciliarnos cuando nos sintamos amargados y a dejar de albergar resentimientos disfrutando de la paz que el perdón trae al igual que tú nos has perdonado generosamente oramos por aquellos que están perdidos vagando sin rumbo ni propósito para que tu luz ilumine su camino de regreso a tu amor despierta en el osunanelo profundo por la verdad espiritual y una búsqueda de la paz que solo tú puedes ofrecer en los momentos de calma incítanos a buscarte con sinceridad a través de la oración y la reflexión en nuestros días ajetreados recuérdanos hacer una pausa para considerarte presente en nuestras vidas para que nuestro vivir refleje cuánto nos amas y sirva de esperanza a aquellos en busca de un propósito elevamos a nuestros líderes y responsables de tomar decisiones solicitando que tu sabiduría dirija sus elecciones y acciones hacia motivaciones que trasciendan el interés personal o la ambición y que se encaminen por el deseo genuino de contribuir al bien común creando un mundo que refleje tu justicia y equidad Padre celestial al contemplar el futuro llénanos de esperanza y una firme convicción aunque no sabemos que nos depara el mañana confiamos en tu constante apoyo y cuidado que nuestro recorrido vital sea uno de crecimiento espiritual acercándonos más a ti y fortaleciéndonos en nuestro empeño por vivir conforme a tu voluntad ofrecemos esta oración agradecidos por tu amor y bondad sin fin deseamos que las enseñanzas obtenidas de la reflexión sobre el infierno permanezcan siempre en nuestra memoria recordándonos el valor precioso de la vida y la importancia de vivirla de manera significativa y consciente solicitamos todo esto en el nombre de Jesucristo amén antes de emprender un viaje asombroso que cautivaría a las personas durante siglos Jesús enfrentó un desafío monumental la cruz el evangelio de Lucas describe el último viaje de Jesús hasta su muerte comenzando con su oración en Getsemaní donde reafirmó su fe en Dios hasta su crucifixión momento en el cual declaró todo está consumado y entregó su espíritu su cuerpo inerte permaneció en la cruz hasta ser retirado y colocado en una tumba cercana mientras su espíritu se dirigía hacia un destino incierto acaso su espíritu descendió al infierno o ascendió al cielo la ubicación exacta del espíritu de Jesús durante los tres días entre su muerte y resurrección ha sido objeto de debate este debate se centra en un Pedro 3 18-21 uno de los pasajes más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento Jesús en espíritu predicó a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé durante la construcción del arca este episodio sugiere que Jesús estuvo activo en el mundo espiritual antes de su resurrección física destacando la importancia de su misión redentora la misión de Jesús incluyó predicar a los espíritus en el Hades considerado el reino de los muertos compartiendo su mensaje reflexionar sobre la autoridad y poder de Jesús incluso más allá de la muerte es fascinante la Biblia en Filipenses 2 y 10 declara que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo en la tierra y debajo de la tierra reafirmando el dominio supremo de Cristo sobre toda la creación esta autoridad sin igual de Jesús Cristo nos brinda consuelo y esperanza sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso al mando los espíritus en prisión identificados como aquellos desobedientes en tiempos de Noé reciben especial atención en la narrativa a pesar de las diversas interpretaciones que un Pedro 3 19-20 puede provocar la esencia del mensaje permanece Jesús en espíritu se comunicó activamente con otros seres espirituales manteniendo su conciencia y propósito incluso después de la muerte física mis hermanos estamos viviendo los últimos días en esta tierra quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin te pregunto ahora si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia estás preparado he decidido liberar para ti mi libro digital la Biblia de la A a la Z es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual no pierdas tiempo haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente las unidades son limitadas por lo tanto es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material hazlo ahora antes de que las unidades se agoten contrario a la creencia popular de que Jesús permaneció pasivo después de su muerte el texto sugiere una continuidad de existencia y misión en forma espiritual Jesús no sólo continuó existiendo sino que también predicó a los desobedientes de la época de Noé enfatizando la distinción entre espíritu y cuerpo y la posibilidad de continuar la misión después de la muerte física surgen interrogantes sobre la naturaleza de los espíritus mencionados como encarcelados ya sean demoníacos o almas humanas si consideramos estos espíritus como ángeles caídos como algunas interpretaciones sugieren el mensaje de Jesús podría ser un testimonio de su victoria sobre el pecado y la muerte subrayando la esperanza de redención y la soberanía divina incluso sobre las fuerzas espirituales rebeldes la travesía de Jesús desde la muerte hasta la resurrección ilustra la profundidad y extensión de su salvación superando los límites físicos y temporales para abarcar todas las facetas de la creación es un recordatorio potente de su amor incondicional y su victoria definitiva sobre la muerte brindándonos esperanza eterna de redención y vida eterna reflexionemos sobre una generación tan corrupta que ignoró un salvador hasta su aniquilación por el diluvio esta generación descrita en génesis 6 como desobediente rebelde e incrédula tuvo 120 años de paciencia divina durante la construcción del arca por noé sin embargo eligieron la desobediencia lo que resultó en su perdición y encarcelamiento espiritual aún así noé y su familia por su fe obediente fueron salvados resaltando el contraste entre la justicia divina y la rebelión humana la predicación de jesús a los espíritus encarcelados y su misión específica permanecen en el misterio siendo posiblemente una proclamación de la victoria de dios sobre el pecado y la muerte un mensaje de soberanía divina incluso para aquellos ya juzgados 1 pedro 3 19 guión 20 nos invita a reflexionar sobre la amplitud de la redención y el poder de la mensaje de cristo que supera las barreras entre la vida y la muerte el tiempo y la eternidad tras su resurrección jesús ascendió al cielo ahora morando en la casa del padre un lugar preparado para todos los redimidos juan 14 2 nos asegura la promesa de cristo de preparar un lugar para nosotros simbolizando la esperanza eterna y el destino final de los fieles la certeza del regreso de cristo y la resurrección de los muertos como se describe en 1 tesalonicenses 4 13 guión 18 refuerza nuestra esperanza en la victoria sobre la muerte y la reunión eterna con el señor la autoridad de cristo sobre la muerte y el hades al poseer las llaves de la muerte y del hades muestra su dominio absoluto sobre la vida y la muerte una victoria proclamada en apocalipsis 1 y 18 esta autoridad no sólo confirma su divinidad sino que también nos ofrece consuelo en la promesa de que en cristo la muerte no es el fin sino la puerta a la vida eterna el encuentro con nabucodonosor y las manifestaciones de jesús a lo largo de las escrituras ofrecen lecciones valiosas incluso en el antiguo testamento nabucodonosor rey de babilonia conocido por su arrogancia y poder recibe una lección divina sobre humildad y el reconocimiento de la soberanía de dios daniel 3 narra el episodio de la estatua de oro y el desafío a la fe de sadrak mesak y ebed nego quienes frente a la amenaza de muerte permanecieron fieles demostrando fidelidad en medio de la adversidad la negativa de los tres jóvenes hebreos a adorar la estatua refleja una obediencia inquebrantable a dios incluso bajo la amenaza de muerte el milagro en el horno de fuego donde aparece un cuarto hombre parecido al hijo de dios para salvarlos daniel 3 y 25 prefigura a cristo demostrando su poder para salvar y su presencia junto a aquellos que sufren persecución por su causa lecciones de humildad y soberanía divina la experiencia de nabucodonosor sirve como un recordatorio poderoso de que a pesar de cualquier posición de autoridad y poder que podamos tener todos estamos sujetos a la soberanía divina la transformación de nabucodonosor de un rey arrogante a uno que reconoce y alaba al dios de israel subraya la habilidad de dios para alcanzar y transformar incluso a aquellos que parecen más lejanos el milagro en el horno cuando sadrak mesak y ebed negoo fueron arrojados al fuego dejó a nabucodonosor esperando ver un final rápido y doloroso para los tres sin embargo lo que presenció fue un testimonio vivo del poder divino nabucodonosor declaró no echamos tres hombres atados dentro del fuego respondieron al rey es verdad o rey él exclamó he aquí veo cuatro hombres sueltos que andan en medio del fuego sin ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses daniel 3 24 guión 25 este evento no solo desafió las expectativas del rey sino también reveló la presencia protectora de dios junto a sus fieles incluso en las circunstancias más extremas reconocimiento divino por parte de nabucodonosor tras el milagro nabucodonosor llamó a los jóvenes fuera del horno impresionado por su supervivencia luego proclamó bendito sea el dios de sadrak mesak y ebed negoo que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él desafiando la palabra del rey y arriesgando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier dios excepto al suyo daniel 3 y 28 este reconocimiento por parte de un rey pagano resalta la supremacía del dios de israel sobre todos los dioses y poderes terrenales fe inquebrantable y protección divina la historia de sadrak mesak y ebed negoo en el horno de fuego es un ejemplo supremo de la fe inquebrantable en dios que resulta en protección milagrosa ante amenazas mortales su lealtad a dios permaneció firme demostrando que incluso frente a pruebas el señor está con nosotros prometiendo su presencia y protección jesús nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo pero nos alentó a tener ánimo porque él ha vencido al mundo juan 4 y 33 la transfiguración de jesús en el monte es un punto crucial en las escrituras señalando la glorificación del cuerpo humano de jesús y revelando explícitamente su divinidad este acontecimiento sucedió después de que jesús mostrara su verdadera identidad a sus discípulos en el monte alto un lugar conocido por revelaciones divinas allí jesús fue transfigurado ante pedro santiago y juan su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz mateo 17 1 2 simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos en este entorno sagrado jesús reafirmó su misión redentora anticipando su sufrimiento muerte y resurrección como la base del evangelio la presencia de moisés y elías representando la ley y los profetas respectivamente no sólo validó la misión de jesús sino que también destacó la continuidad de la salvación desde el antiguo testamento hasta la nueva alianza en cristo durante la transfiguración cuando jesús llevó a pedro santiago y juan a la cima de una montaña fueron testigos de uno de los momentos más espectaculares de la vida de cristo pedro describió el evento señalando que las vestiduras de jesús se volvieron más blancas que cualquier blanqueador en la tierra podría lograr lo que enfatiza la pureza y la santidad divinas que emanaban de jesús la luz no provenía del exterior sino que emanaba de dentro de él revelando su gloria divina marcos 9 2 guión 3 en la cima jesús se encontró con moisés y elías discutiendo su muerte inminente en jerusalén la cual sería la liberación definitiva de su pueblo este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con jesús en el centro cumpliendo y unificando ambas tradiciones en su misión de salvación lucas 9 30 guión 31 la presencia de moisés quien murió y fue sepultado y elías que fue llevado al cielo sin ver la muerte representa a toda la comunidad de creyentes simbolizando la esperanza eterna que tenemos en cristo mateo 17 3 guión 4 mientras pedro sugería construir tres tiendas una voz del cielo proclamó a jesús como el hijo amado de dios con quien él estaba bien complacido este endoso divino reafirma la supremacía y singularidad de jesús por encima de todas las figuras bíblicas exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente mateo 17 5 después del evento sólo jesús permaneció con los discípulos enseñándonos que aunque moisés y elías tienen roles fundamentales en la historia de la salvación es jesús quien merece nuestra atención central no es simplemente uno más entre los fieles siervos de dios él es superior a todos siendo el cumplimiento y el centro de toda la escritura lucas 12 y 27 jesús instruyó a los discípulos a no revelar la visión hasta que resucitara de entre los muertos una orden que buscaba prevenir jesús mismo nos aseguró que enfrentaríamos aflicciones en este mundo pero nos animó a tener buen ánimo ya que él ha vencido al mundo juan 4 y 33 el encuentro de jesús con moisés y elías es un momento crucial en las escrituras marcando la glorificación del cuerpo humano de jesús y revelando explícitamente su divinidad este evento que tuvo lugar después de que jesús revelara su verdadera identidad a los discípulos ocurrió en el monte de la transfiguración un lugar de revelaciones divinas aquí jesús fue transfigurado ante pedro santiago y juan su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz mateo 17 1 2 simbolizando su pureza divina y la majestad del reino de los cielos en este contexto sagrado jesús confirmó su misión redentora anticipando su sufrimiento muerte y resurrección como el fundamento del evangelio la presencia de moisés y elías representando la ley y los profetas respectivamente no sólo valida la misión de jesús sino que también destaca la continuidad desde el antiguo testamento hasta la nueva alianza en cristo la transfiguración es una demostración de la pureza y santidad divinas de jesús cuya luz emanaba de dentro de él revelando su gloria divina marcos 9 2 guión 3 durante la transfiguración jesús se reunió con moisés y elías discutiendo su muerte inminente en jerusalén la cual sería la liberación definitiva de su pueblo este momento simboliza la unión de la ley y los profetas con jesús cumpliendo ambas tradiciones en su misión salvífica lucas 9 30 guión 31 la presencia de moisés quien murió y fue sepultado y elías quien fue llevado al cielo sin morir representa a toda la comunidad de creyentes simbolizando la esperanza eterna que tenemos en cristo mateo 17 3 guión 4 mientras pedro sugería construir tres tiendas una voz del cielo proclamó a jesús como el hijo amado de dios con quien dios estaba complacido reafirmando la supremacía y singularidad de jesús por encima de todas las figuras bíblicas y exhortando a los discípulos y lectores a escucharlo atentamente mateo 17 5 este evento subraya que aunque moisés y elías juegan roles fundamentales en la historia de la salvación es jesús quien merece nuestra atención central siendo el cumplimiento y centro de toda la escritura lucas 12 y 27 jesús instruyó a los discípulos a no divulgar la visión hasta después de su resurrección para evitar malinterpretaciones de su mesianismo y asegurar que la revelación de su gloria se comprendiera dentro del contexto completo de su muerte y resurrección esenciales para el evangelio mateo 17 9 jesús aclaró que elías en la persona de juan el bautista ya había venido preparando el camino para el señor con el espíritu y poder de elías como fue anunciado al padre de juan zacarías por el ángel lucas 17 la presencia de moisés y elías en la transfiguración de jesús enfatiza la plenitud de la revelación de dios uniendo la ley y los profetas en cristo quien al cumplir la ley y las profecías se presenta como la solución definitiva al problema del pecado ofreciendo gracia y verdad juan 1 y 17 la transfiguración ofrece un anticipo del reino de dios confirmando la identidad divina de jesús y su papel como el mesías prometido reforzando la realidad del reino accesible a través de la fe en él mateo 4 y 28 el encuentro con el endemoniado ilustra que incluso en misión divina jesús y sus discípulos enfrentaron adversidades este episodio destaca que los desafíos pueden preceder grandes victorias espirituales y revelaciones del poder de dios marcos 4 35 guión 38 jesús demostró su dominio sobre la creación al calmar la tempestad preparando el escenario para un encuentro transformador con el endemoniado mostrando su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas marcos 5 2 guión 5 este diálogo entre jesús y el espíritu maligno revela la magnitud de la opresión que el hombre enfrentaba simbolizando la autoridad incomparable de jesús sobre lo espiritual y lo físico jesús nos demostró que incluso enfrentando a una legión de demonios su autoridad suprema sobre las fuerzas espirituales del mal es incuestionable marcos 5 9 la mención de legión sugiere la presencia de miles de demonios reflejando la organización y magnitud de las fuerzas espirituales adversarias sin embargo la autoridad de jesús es tan amplia que incluso una legión de demonios se somete a su voluntad resaltando su poder sin par sobre el reino de las tinieblas mateo de los ángeles de los ángeles la referencia a los ángeles que abandonaron su estado original judas 6 subraya la realidad de una batalla espiritual continua entre las fuerzas celestiales y malignas reforzando la existencia de una jerarquía en el reino espiritual de las tinieblas así como la certeza del juicio divino sobre ellas para los creyentes es consolador saber que cuentan con el apoyo de dios y legiones de ángeles celestiales asegurando protección e intercesión contra los ataques enemigos y demostrando la supremacía del poder de dios sobre cualquier adversidad los creyentes disponen de una asistencia celestial sin igual además de tener a cristo que ya ha vencido las potestades de las tinieblas cuentan con el espíritu santo residiendo en ellos mayor que cualquier espíritu del mundo esta verdad asegura que independientemente de la fuerza o número de adversarios los santos no deben temer ya que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo un juan 4 4 la expresión de los demonios de no ser expulsados de la región indica una preferencia por territorios específicos para actuar revelando la conexión de los espíritus malignos con áreas particulares la permisión de jesús para que entraran en los cerdos demuestra su autoridad sobre ellos cumpliendo propósitos mayores en su ministerio marcos 5 10 guión 14 la biblia menciona entidades demoníacas asociadas a regiones específicas como el príncipe de persia destacando la organización territorial en el reino de las tinieblas y la importancia de la oración estratégica por áreas específicas daniel 10 12 guión 14 la historia del endemoniado de gádere no termina con su liberación marca el inicio de su misión como evangelista libre de la posesión demoníaca se convierte en un anunciador de la buena nueva de jesucristo testificando en las 10 ciudades de la decápolis esta transformación resalta el poder redentor de cristo capaz de restaurar propósitos y llamar a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad marcos 5 18 guión 20 la interacción entre jesús y los demonios demuestra claramente la autoridad suprema de cristo sobre las potestades de las tinieblas sometiendo incluso a los espíritus más rebeldes y orgullosos a su voluntad evidenciando su poder soberano sobre todos los reinos espirituales y la derrota inevitable de las fuerzas del mal lucas 8 29 guión 33 la destrucción de los cerdos ilustra la naturaleza destructiva de los demonios que buscan causar daño y sufrimiento a toda la creación de dios este episodio refuerza la necesidad de vigilancia y dependencia de la protección divina contra las estrategias del enemigo recordando a los creyentes la constante batalla espiritual en la que están comprometidos mateo 8 31 32 tras su bautismo por juan el bautista jesús fue llevado por el espíritu santo al desierto para ser tentado por el diablo este periodo de 40 días y noches sin alimento fue una preparación espiritual para su ministerio futuro la intensa preparación para el ministerio que jesús tenía por delante simboliza también el tiempo de prueba que israel enfrentó en el desierto antes de entrar a la tierra prometida este momento destaca la importancia de depender completamente de dios y de su palabra ante las adversidades mateo 4 1 2 es crucial reconocer que el diablo mencionado en las escrituras como diábolos indicando acusador es una entidad personal y no sólo una abstracción del mal como adversario de dios lidera un ejército de seres espirituales que buscan obstruir los propósitos divinos la tentativa de satanás de desviar a jesús del camino establecido por el padre subraya la batalla espiritual continua entre el reino de dios y las fuerzas de la oscuridad mateo 4 3 guión 4 la palabra griega peiro utilizada en las escrituras puede significar tanto tentar como probar mientras que la tentación busca inducir al pecado la prueba busca fortalecer la fe y la fidelidad hacia el señor dios permite pruebas para refinar el carácter de sus seguidores pero no los tienta con el mal en este contexto los intentos de satanás de desviar a jesús sirvieron para prepararlo aún más para su misión mesiánica demostrando que incluso en las adversidades dios puede manifestar sus propósitos redentores santiago 1 y 13 en respuesta a las tentaciones de satanás en el desierto jesús recurrió a las escrituras mostrando la importancia de la palabra de dios como arma contra las mentiras del enemigo al rechazar la propuesta de convertir piedras en pan jesús demostró que obedecer la voluntad del padre era más importante que satisfacer necesidades físicas inmediatas estableciendo un ejemplo de confianza y sumisión total a dios mateo 4 3 guión 4 la humanidad de jesús y la voluntad del padre se revelan en su elección de vivir una vida verdaderamente humana sujetándose a las limitaciones humanas incluida la forma convencional de obtener alimento a pesar de tener el poder de realizar milagros eligió no usar este poder para su propio beneficio subrayando la importancia de seguir la voluntad específica de dios para nuestras vidas incluso cuando esto implica renuncias personales esta elección refuerza la enseñanza de que la obediencia a dios debe prevalecer sobre nuestros deseos y habilidades filipenses 2 8 destaca la voluntad del padre y la tentación de jesús jesús responde a satanás citando deuteronomio creando un vínculo directo entre sus tentaciones y la experiencia de israel en el desierto la lección primordial es la confianza en la promesa divina de proveer sustento incluso cuando los medios visibles parecen ausentes jesús recalca la importancia de la fe en la provisión de dios al igual que israel debió haber confiado durante su tiempo en el desierto mateo 4 en la segunda tentación en el pináculo del templo satanás desafía a jesús a demostrar su filiación divina de manera espectacular citando los salmos 91 para sugerir que dios enviaría ángeles para salvarlo jesús por su parte contrarresta con otro pasaje de deuteronomio reafirmando que no se debe poner a prueba al señor dios este momento resalta la confianza silenciosa de jesús en la protección del padre sin la necesidad de pruebas arbitrarias mateo 4 7 la tercera tentación revela una dimensión universal donde satanás ofrece a jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración este atajo hacia la gloria evitando la cruz representa lo opuesto al plan divino para la redención de la humanidad jesús rechaza tajantemente la oferta citando nuevamente deuteronomio para reiterar la adoración exclusiva a dios este episodio destaca la misión sacrifischel de jesús y su compromiso firme con la voluntad del padre mateo 4 y 10 al rechazar la oferta de satanás jesús reafirma su autoridad y propósito divinos el anticipa la victoria sobre el pecado y la muerte no a través de atajos sino mediante la obediencia total a la voluntad del padre culminando en su muerte en la cruz y resurrección la respuesta de jesús subraya la soberanía de dios y la esencia de la adoración verdadera y el servicio exclusivo a él deuteronomio 6 y 13 la tentación en el desierto ilustra el considerable poder de satanás sobre los reinos de este mundo pero también enfatiza su limitación frente a la soberanía divina sólo dios posee la autoridad última sobre todo el objetivo último de satanás reemplazar a dios y ser adorado es la quinta esencia del pecado este episodio refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y obediencia a dios no en la búsqueda de poder o gloria terrenal mateo 4 8 guión 10 la victoria de jesús y la asistencia angélica tras la firme negativa de jesús a las tentaciones de satanás y el diablo lo deja un momento que mateo destaca como de gran importancia cósmica este hecho marca el comienzo de la invasión del dominio de satanás por el hijo de dios como se afirma en hebreos 1 6 cuando dios introduce a su primogénito en el mundo ordena que todos los ángeles lo adoren señalando una victoria significativa en la batalla cósmica que en última instancia resultará en la derrota de todo mal y en el establecimiento del reino de dios en toda la creación la asistencia de los ángeles a jesús después de las tentaciones subraya el reconocimiento celestial de esta victoria crucial y el avance del reino la principal arma de satanás la narrativa de las tentaciones revela que la estrategia principal de satanás es el engaño frente a tal engaño la verdad de la palabra de dios surge como la mejor defensa y arma pedro advierte sobre la libertad de satanás de rondar como un león rugiente buscando a quien devorar un pedro 5 8 subrayando que la batalla espiritual continúa hasta que satanás sea definitivamente derrotado y arrojado al lago de fuego conforme a la revelación del juicio eterno jesús el juez justo y la promesa de la vida eterna la autoridad de juzgar está exclusivamente conferida al hijo jesucristo quien asegura la vida eterna a aquellos que creen en él trasladándolos de la muerte a la vida juan 5 22 guión 27 este pasaje resalta la soberanía de cristo no sólo como salvador sino también como el juez justo de toda la humanidad enfatizando la necesidad de honrar al hijo tal como se honra al padre la actividad continua de satanás y la realidad del infierno a pesar de la victoria de cristo satanás sigue activo en el mundo intentando engañar y destruir la existencia del infierno o lago de fuego se presenta como la consecuencia final para satanás sus ángeles y todos aquellos que rechazan la gracia de dios la continuidad de la actividad de satanás sirve como un recordatorio de la urgencia de vivir una vida alineada con la voluntad de dios y de la realidad del juicio eterno que espera a aquellos que se oponen a él la continuidad de la actividad de satanás en el mundo intentando engañar y desviar a la humanidad de la senda divina resalta la importancia crítica de mantenerse firme en la fe y en la palabra de dios este constante esfuerzo por parte de las fuerzas del mal sirve como un llamado urgente a la vigilancia y a la oración enfatizando la necesidad de revestirse con la armadura espiritual completa que ofrece dios para resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todo efesios 6 y 13 el enfrentamiento entre jesús y satanás en el desierto además de ser un testimonio de la victoria divina sobre la tentación establece un modelo para todos los creyentes sobre cómo confrontar y vencer las artimañas del enemigo la utilización de la palabra de dios como herramienta fundamental en la lucha espiritual demuestra que el conocimiento y la aplicación de las escrituras son vitales para la victoria sobre el pecado y la tentación este episodio también prefigura el triunfo final sobre satanás y sus fuerzas un triunfo que no sólo fue asegurado por la obediencia y sacrificio de jesús sino que también se hará manifiesto plenamente en su segunda venida cuando el mal será erradicado por completo y el reino de dios será establecido en toda su gloria hasta ese momento la iglesia está llamada a avanzar en el poder del espíritu santo proclamando el evangelio del reino sanando a los enfermos liberando a los oprimidos y demostrando el amor y la justicia de dios en medio de un mundo caído la realidad del juicio eterno y la existencia del lago de fuego sirven como recordatorios solemnes de las consecuencias eternas del pecado y la rebelión contra dios sin embargo en medio de esta advertencia también brilla la promesa de la vida eterna una promesa que se extiende a todos los que arrepentidos reciben a jesucristo como su señor y salvador la gracia divina manifestada a través del sacrificio expiatorio de jesús en la cruz ofrece redención y restauración a todos los que se acercan a él con un corazón contrito por tanto la misión de la iglesia en el mundo es doble advertir sobre las realidades del pecado y el juicio eterno al mismo tiempo que extiende la invitación al amor la misericordia y la gracia salvadora de dios este llamado a la conversión y la santidad refleja el corazón de dios que no desea que ninguno perezca sino que todos lleguen al arrepentimiento 2 pedro 3 9 en este contexto cada creyente es llamado a vivir una vida que honre a dios testimoniando con sus palabras y acciones la esperanza y la transformación que se encuentran en jesucristo la profecía número 1 el cambio de la sociedad su guento es timoteo 3 15 también sabéis esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita en los tiempos en los que vivimos estamos siendo testigos de un declive moral y ético sin precedentes un signo significativo de que las profecías mencionadas en las escrituras no son sólo palabras antiguas sino verdades vivas y respirantes que se despliegan ante nuestros propios ojos el pasaje de el pasaje de Timoteo 3 1 5 sirve como un espejo que refleja el estado actual de nuestra sociedad donde los comportamientos y actitudes descritos vividamente por Pablo parecen saltar de las páginas de la Biblia y manifestarse en nuestra vida diaria a medida que nos sumergimos en este pasaje se hace evidente que estamos viviendo en tiempos marcados por un profundo egocentrismo es un tema que resuena profundamente con nuestra generación donde la elevación del yo por encima de todo lo demás se ha convertido en la norma este amor propio del que la escritura nos advierte no se trata de un sano sentido de autorrespeto sino de un narcisismo arraigado que coloca los deseos individuales por encima del bienestar de los demás mis hermanos estamos viviendo los últimos días en esta tierra quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin te pregunto ahora si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia estás preparado he decidido liberar para ti mi libro digital la Biblia de la A a la Z es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual no pierdas tiempo haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente las unidades son limitadas por lo tanto es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material hazlo ahora antes de que las unidades se agoten nuestra sociedad nos anima a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente promoviendo la idea de que dicho amor propio es la base de una personalidad saludable sin embargo esto ha llevado a una cultura de narcisismo donde la absorción excesiva del propio yo y la autoadmiración prevalecen muchas veces a expensas de la empatía y la compasión por los demás en este entorno las necesidades y el bienestar de la familia y la comunidad son frecuentemente eclipsados por la búsqueda del placer y la ganancia personal estamos viviendo en una época donde las personas piensan que el mundo entero gira en torno a ellas donde la actitud de yo yo mismo y yo es lo único que importa deja de amarte a ti mismo deja de amar tu pecado y deja de amar tu lujuria enamórate de tu familia enamórate de tus hijos y tus seres queridos y ponlos en primer lugar este egoísmo se manifiesta de diversas maneras como se describe en Duz Timoteo los individuos se convierten en amantes de sí mismos en detrimento de sus relaciones y comunidades las características enumeradas por Pablo como ser traidores testarudos altaneros y amantes del placer en lugar de amantes de Dios tienen su origen en una raíz singular un enfoque abrumador en el yo la traición surge cuando la ganancia personal se valora más que la lealtad y la confianza ser testarudo y altanero refleja una arrogancia y terquedad que desprecia la sabiduría y las necesidades de los demás y la preferencia por el placer sobre la devoción a Dios resalta un profundo desayuste de prioridades donde se persiguen alegrías transitorias a expensas de la vida eterna estamos viviendo en una época donde las alegrías transitorias del placer lujurioso se elevan por encima de la comunión con Dios hombres y mujeres priorizan el placer sobre su devoción a Dios el pecado y la lujuria le van consigo placeres fugaces la gente no peca porque les cose dolor sino porque hay un deleite temporal en la maldad el pecado puede transportarte a un lugar lleno de sol y rosas metafóricas pero solo por un momento esta fijación en el aquí y el ahora en lo material en lugar de lo espiritual muchos optan por los placeres fugaces del pecado sobre la promesa de la vida eterna con Dios he encontrado individuos que reconocen la realidad de Dios y la necesidad de la salvación sin embargo su amor por el pecado y sus gratificaciones inmediatas los lleva a alejarse de Dios persiguiendo una vida de placeres pecaminosos la búsqueda implacable de ganancias personales a menudo a expensas de otros refleja las advertencias proféticas de una sociedad que pierde de vista su brújula moral donde el hambre implacable de más se convierte en un ciclo interminable de vacío una sociedad que llama bien al mal y mal al bien vivimos en una sociedad que acepta celebra e incluso promueve cosas que antes se consideraban malas y todavía se consideran pecado ante los ojos del Señor además la profecía habla de una cultura de jactancia y orgullo donde los individuos presumen de sus logros y estatus con poco respeto por la humildad o la gracia esta actitud predominante no sólo distancia a las personas entre sí sino también de Dios creando una sociedad que valora los elogios sobre los actos de bondad y compasión en este entorno la verdadera esencia del apoyo comunitario la comprensión y el respeto mutuo se oscurece por las sombras de la arrogancia y la auto importancia la mención en las escrituras de las personas que aman el placer en lugar de amar a Dios resuena de manera inquietante en el mundo actual donde la búsqueda de deleites momentáneos y placeres sensoriales a menudo tiene prioridad sobre la disciplina espiritual y la devoción la profecía número 2 el comienzo de los dolores estamos viviendo el comienzo de los dolores un tiempo anunciado con claridad profética y detalles sobrios esta frase el comienzo de los dolores alude a un periodo marcado por una serie de eventos cada vez más frecuentes e intensos que anuncian el despliegue de una narrativa divina establecida antes del tiempo mismo estos dolores no son meros fenómenos naturales ni ocurrencias aleatorías son los dolores de parto de una creación que guime por la redención los precursores de la culminación de la historia tal como la conocemos el comienzo de los dolores señala un momento crítico en la línea de tiempo divina un periodo caracterizado por la agitación la convulsión y la angustia esta era está marcada por guerras y rumores de guerras naciones que se levantan contra naciones reinos contra reinos hambrunas pestes y terremotos en varios lugares enfoquémonos en los terremotos por un momento el fenómeno de los terremotos que aumentan en frecuencia e intensidad sirve como un argumento convincente la manifestación tangible de la profecía del comienzo de los dolores se ilustra a lo largo de nuestro planeta desde el amanecer del siglo XX hasta el año 2000 los datos sismológicos han mostrado un marcado aumento tanto en el número como en la gravedad de los terremotos a nivel mundial esta tendencia no es meramente anecdótica sino que está respaldada por datos exhaustivos recopilados y analizados por institutos geológicos y sismológicos en todo el mundo por ejemplo los registros indican que la frecuencia de terremotos significativos aquellos con una magnitud de 6.0 o superior ha experimentado un aumento notable a lo largo del siglo XX los primeros años de 1900 registraron menos de 100 terremotos significativos por década un número que ha aumentado constantemente culminando en varios cientos de tales eventos anualmente para el final del siglo marcan el inicio de un periodo de una importancia sin precedentes un momento en el que el mundo se está preparando para el regreso de Cristo estos dolores nos recuerdan que vivimos en una era de profundos desafíos y oportunidades sin igual son un llamado a la vigilancia a la oración y a un compromiso más profundo para vivir nuestra fe con urgencia y compasión al observar el mundo que nos rodea es evidente que la frecuencia e intensidad de estos dolores están aumentando las guerras y conflictos arden con una regularidad alarmante dejando rastros de devastación y desesperanza las hambrunas y pestes también golpean con una fuerza implacable cobrando vidas y destrozando comunidades y en medio de todo esto la tierra misma gime con terremotos y desastres naturales como si clamara por redención estos eventos por perturbadores que sean no carecen de propósito sirven como llamadas de atención divinas alertas que nos instan a mirar más allá de lo temporal y fichar nuestra mirada en lo eterno nos recuerdan que este mundo con toda su belleza y quebranto no es nuestro muhogar final recordamos que como seguidores de Cristo nuestra esperanza no está anclada en las arenas movedizas de este mundo sino en las promesas inmutables de Dios y finalmente nos recuerdan que Jesús viene pronto la profecía número 3 el aumento del conocimiento Daniel 12 4 dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará hay diferentes explicaciones proporcionadas por los comentarios bíblicos con respecto a Daniel 12 4 y cada una presenta puntos válidos y extremadamente convincentes la primera interpretación sugiere que la frase muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará se refiere a los rápidos avances en el transporte y el progreso tecnológico en contraste la segunda sugiere que indica que muchos se sumergirán en las escrituras en su búsqueda de conocimiento con la mayoría de los estudiosos de la biblia alineándose con esta interpretación ambas interpretaciones tienen elementos que se manifiestan en el mundo actual observables a través del aumento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos la primera sugiere una explosión general de conocimiento argumentando que la frase se refiere a los viajes mundiales en los tiempos finales con automóviles autobuses trenes cohetes y aviones junto con el aumento del conocimiento físico la profecía de daniel de que el conocimiento aumentará se ha cumplido de diversas maneras vivimos en una era de información fácilmente accesible con más conocimiento al alcance de nuestras manos que nunca antes un tiempo de conocimiento y avance tecnológico sin igual durante los últimos 3.000 años se han producido cambios significativos en cómo vivimos trabajamos y nos comunicamos desde la invención de herramientas de piedra alrededor del 100.000 a anticristo hasta el desarrollo de la biotecnología nanotecnología y la computación cuántica en el siglo 21 estas innovaciones destacan el crecimiento exponencial del conocimiento con cada década parece que se acelera el ritmo de la innovación al adentrarnos en la primera interpretación de daniel 12 4 nos maravillamos ante la vasta extensión de los logros humanos y los horizontes en expansión del entendimiento las maravillas tecnológicas con las que interactuamos diariamente sorprenderían al mundo antiguo el ritmo de adquisición de conocimiento e innovación no ha sido simplemente lineal ha sido exponencial con cada siglo que pasa nuestros avances no sólo han sumado a nuestras capacidades las han multiplicado el cambio más significativo comenzó arguiblemente con la revolución industrial cuando las máquinas comenzaron a reemplazar el trabajo manual y la industria comenzó a prosperar marcando el inicio de la trayectoria ascendente del conocimiento un ejemplo perfecto de esto es SpaceX SpaceX una empresa privada de manufactura aeroespacial y servicios de transporte espacial fundada en 2002 por Elon Musk ejemplifica el asombroso salto en el conocimiento y las capacidades humanas hace apenas dos siglos el caballo era el modo de transporte más común sin embargo hoy en día las empresas privadas las empresas no sólo están alcanzando las estrellas sino que están planeando colonizar otros planetas el viaje de SpaceX es un testimonio del rápido avance de la tecnología y el intelecto humano en apenas dos décadas SpaceX ha revolucionado los viajes espaciales desarrollando cohetes reutilizables como el Falcon 9 que reducen drásticamente el costo de acceder al espacio el desarrollo de la nave espacial Dragon ha sido fundamental para reabastecer la Estación Espacial Internacional ISS marcando avances significativos en misiones espaciales de carga y tripulación la nave estelar actualmente en desarrollo está lista para llevar humanos a Marte convirtiendo lo que una vez fue un sueño de ciencia ficción en una realidad cercana lo más notable de SpaceX es su papel pionero en la industria espacial privada este cambio de programas espaciales liderados por el gobierno a empresas privadas significa un cambio significativo en la empresa y el conocimiento humanos reflejando nuestra creciente comprensión de la tecnología y nuestro potencial en el universo la existencia de empresas como SpaceX desafía nuestras concepciones de lo que es posible hace varias décadas la idea de que una empresa privada no solo participara sino que liderara la exploración espacial e incluso planificara la colonización de Marte habría sido inconcebible sin embargo aquí estamos presenciando la innovación privada que nos impulsa hacia un futuro que una vez solo existía en los reinos de la imaginación este salto en conocimiento y capacidad en tan poco tiempo es nada menos que milagroso alineándose perfectamente con la profecía de Daniel de que el conocimiento aumentará estamos viviendo en una era donde los límites de los logros humanos se están empujando constantemente más allá con el rápido ritmo del avance tecnológico en nuestro tiempo claramente se están cumpliendo las palabras profeticas habladás hace miles de años SpaceX es solo un ejemplo entre muchos de los extraordinarios avances de nuestra era desde la exploración espacial hasta las complejidades de la física cuántica el aumento del conocimiento es evidente en todas partes no se trata solo de la acumulación de hechos sino de una comprensión en expansión del universo y nuestro lugar dentro de él esta increíble oleada de conocimiento y capacidad nos hace reflexionar sobre la naturaleza profética del libro de Daniel Daniel que vivía en una época en la que tales avances eran inimaginables profetizó un tiempo en el que el conocimiento aumentaría y las personas recorrerían grandes distancias una profecía que se alinea notablemente con nuestra realidad actual al reflexionar sobre SpaceX y nuestro avance tecnológico más amplio recordamos la verdad eterna de las escrituras y el desarrollo del plan soberano de Dios a través de la historia al maravillarnos con los logros de nuestra era recordemos la fuente de toda sabiduría y conocimiento y las palabras proféticas que predijeron estos tiempos notables la segunda interpretación de Daniel 12 4 ofrece una perspectiva perspicaz sobre el crecimiento espiritual sugiriendo que la búsqueda de la humanidad va más allá de simples logros físicos o la adquisición de conocimiento mundano en cambio enfatiza una inmersión profunda en la iluminación espiritual donde las personas especialmente en estos últimos días se sumergen en las escrituras en busca de un entendimiento profundo y experimentan un notable aumento en el conocimiento espiritual teólogos estimados y eruditos bíblicos argumentan que la frase muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará se trata menos sobre la velocidad del transporte moderno o el avance de la educación secular y más sobre un viaje de descubrimiento dentro de la palabra de Dios esta perspectiva sugiere que a medida que nos acercamos a los últimos tiempos habrá un aumento significativo en el número de personas de Dios que se sumerguen en las escrituras proféticas en busca de orientación claridad e introspección a medida que se sumergen en las enseñanzas divinas esta interpretación sostiene una verdad tangible en nuestros tiempos estamos presenciando una profundidad sin precedentes de comprensión y aprecio por la profecía bíblica inigualable en cualquier era anterior el depósito de conocimiento disponible para nuestra generación con respecto a las escrituras es incomparable curiosamente los avances tecnológicos a menudo citados en la primera interpretación también desempeñan un papel crucial para facilitar este despertar espiritual la tecnología ha mejorado significativamente nuestra capacidad para estudiar y comprender las escrituras con la revolución digital la biblia se ha vuelto más accesible que nunca disponible en varias traducciones formatos y plataformas ya sea a través de las páginas físicas de un libro una versión de audio durante el trayecto o un versículo digital en un teléfono inteligente la palabra de dios está omnipresente invitando a la exploración y la reflexión internet se ha convertido en una herramienta poderosa para el estudio de las escrituras permitiendo búsquedas rápidas y exhaustivas y fomentando comunidades globales de creyentes ansiosos por compartir ideas interpretaciones y testimonios estamos viviendo en una era dorada de acceso a la sabiduría bíblica donde la claridad y la profundidad de la comprensión de la palabra de dios son realidades facilitadas por una abundancia de recursos desde comentarios detallados hasta esclarecedores sermones en línea profecía número 4 los burladores en el último día un burlador en este contexto es aquel que se burla de cristo ridiculiza las cosas de dios y se opone al evangelio el papel de los burladores en los últimos días se hará más pronunciado ya que el diablo los patrocina como parte de sus estrategias de los últimos tiempos para desanimar a los creyentes a servir a dios los burladores son incitados por el espíritu del anticristo contra aquellos que han elegido servir a dios no estoy diciendo que el anticristo mismo haya llegado la verdad es que no sé si ha llegado o no pero lo que sí sé y lo que puedo ver al solo mirar el mundo es que su espíritu está aquí el espíritu del anticristo es el rechazo de la deidad de cristo primera juan 4 3 establece que y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo está llegando un día un día en el que se presentará un hombre no cualquier hombre sino una figura una encarnación por así decirlo del anticristo esto no es un cuento de hadas amigos está escrito nos dice claramente que aunque este hombre aún no se haya mostrado su espíritu ese espíritu de engaño y rebelión ya está aquí trabajando acechando y engañando pero hoy vamos a hablar de los burladores aquellos que se burlan aquellos que ridiculizan aquellos que se ríen en la cara del todopoderoso y de sus hijos amigos necesitamos estar vigilantes necesitamos estar en guardia porque estos burladores con sus palabras astutas y sus burlas tratarán de sacudirte de los cimientos de tu fe intentarán alejarte del camino recto y estrecho de la rectitud y la piedad que has elegido el camino que conduce a la vida eterna cuántos de ustedes han sentido el aguijón de sus burlas cuántos de ustedes han sido cuestionados dudados o burlados por su fe inquebrantable en Cristo por mantenerse firme en su servicio al todopoderoso cuando te ataquen recuerda esto no están actuando por sí mismos no señor están siendo impulsados ya sea consciente o inconscientemente por ese espíritu del anticristo el apóstol Pedro nos habló de estas personas caminan siguiendo sus propios deseos sus propios placeres o de Pedro 3 9 10 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas en segunda Pedro 3 9 10 encontramos el corazón de Dios revelado cuando nos preguntamos acerca de su tiempo o cuestionamos su regreso este pasaje nos recuerda que el cronograma de Dios no es como el nuestro comprendan esto el Dios del universo aquel que puso en movimiento los cielos y la tierra cumplirá su promesa sin demora pero en su cronograma divino es paciente amigos eso significa que es paciente más allá de nuestra comprensión deseando que tantas almas como sea posible se arrepientan demos un paso atrás y reflexionemos muchos de ustedes que escuchan ahora pregúntense si Jesús hubiera regresado hace 20 años donde estarían ustedes en el cielo o en el infierno que hay de hace 10 años o incluso solo el año pasado la misericordia y paciencia del Señor nos han concedido más tiempo para acercarnos a él su demora ha sido nuestra salvación considérenlo mientras estoy frente a ustedes en todo el mundo almas están siendo salvas alguien en un rincón remoto de la tierra está de rodillas entregando su vida a Cristo en este mismo momento y justo en su ciudad natal corazones están volviendo hacia el salvador uno por uno están llegando al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo la demonología es uno de los temas más evitados dentro de los sermones y enseñanzas cristianas este silencio respecto al tema resulta intrigante especialmente considerando que nuestro Señor Jesucristo mismo no dudó en enseñar sobre los demonios y enfrentarse a ellos directamente durante su ministerio en la tierra la renuencia a explorar o discutir la demonología dentro del cristianismo es desconcertante ¿por qué los creyentes elegirían ignorar un tema que nuestro Señor y Salvador consideró lo suficientemente significativo como para abordarlo? la verdad es que enterrar nuestra cabeza en la arena no altera la realidad de los demonios ni disminuye ni exagera su existencia son reales y una parte muy real de este mundo en el que vivimos la demonología es el estudio de los demonios centrándose en sus orígenes naturaleza y las diversas formas en que interactúan con el mundo la demonología cristiana más específicamente indaga en lo que la Biblia nos enseña sobre estas entidades malignas proporciona un marco para entender el verdadero reino de lo demoníaco fundamentado en las escrituras en lugar del sensacionalismo que a menudo se encuentra en la cultura popular esta rama de estudio teológico equipa a los creyentes con conocimientos sobre los demonios revelando sus características comportamientos y las estrategias que emplean en su guerra contra Dios sus ángeles y la humanidad en su núcleo la demonología cristiana nos enseña que satanás y sus demonios son reales y pueden y de hecho afectan nuestro mundo de manera muy real y tangible no son conceptos abstractos o símbolos del mal sino seres personales reales con voluntad intelecto y una profunda hostilidad hacia Dios la humanidad y todo lo que es bueno estos seres han elegido rebelarse contra su creador y al hacerlo se han convertido en los adversarios de la humanidad buscando alejarnos de Dios mediante la decepción la tentación y la opresión comprender la demonología cristiana es crucial por varias razones en primer lugar elimina el velo de misterio que a menudo rodea el tema de los demonios desmitificando su existencia y operaciones la verdad es que no se puede luchar contra un enemigo que no se sabe que existe o contra un enemigo en el que ni siquiera se cree que existe esta desmitificación es vital para disipar el miedo y la superstición que pueden nublar nuestro juicio y llevar a una fascinación poco saludable por lo demoníaco o a una negación total de su existencia en segundo lugar la demonología cristiana sirve como herramienta para la guerra espiritual nos alerta sobre la realidad de los planes de satanas y las tácticas empleadas por su secuaces en su campaña implacable contra el reino de dios al entender como operan los demonios los creyentes pueden protegerse mejor contra la decepción y el ataque espiritual manteniéndose firmes en su fe y equipados con toda la armadura de dios algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo esta afirmación podría despertar curiosidad o incluso escepticismo pero dentro del contexto de la demonología cristiana subraya una verdad profunda que ha sido evidente desde la antigüedad y que sigue siéndolo hoy en día esta verdad se captura vívidamente en santiago 219 que declara que también los demonios creen y tiemblan este versículo sucinto pero profundamente evocador pone en primer plano la intensa reacción de los demonios ante la verdad de dios la existencia en la que creen y tiemblan se centra en el aspecto del temblor revela mucho sobre la naturaleza de los demonios el poder de dios y las implicaciones para los creyentes el término temblar transmite un sentido de miedo ansiedad o agitación tan intenso que no puede ser ocultado significa una manifestación física de un terror arraigado pero que exactamente instiga una reacción tan profunda de estos seres malignos no es meramente el reconocimiento de la existencia de dios sino el reconocimiento total de su absoluta soberanía santidad y el inevitable juicio que les espera a diferencia de los humanos que podrían vacilar en la fe o comprensión los demonios poseen una conciencia aguda de la omnipotencia de dios y la futilidad última de su rebelión en toda honestidad podemos aprender mucho de esto vivimos en un mundo que no teme al señor un mundo que incluso llega a burlarse de dios un mundo que no tiembla ante el nombre del señor un mundo que no tiembla ante el hecho de que un dios santo está enojado con ellos un mundo que no cree que haya un dios sin embargo tengan la seguridad hermanos y hermanas que se acerca un tiempo en el que cada individuo que no tiemble ante el nombre del señor se postrará y confesará que jesús es señor pero si la verdad fuera dicha esto es porque las personas de este mundo no comprenden verdaderamente quién es dios una y otra vez se nos recuerda temer al señor mateo 10 28 y no temer a quienes matan el cuerpo pero no pueden matar el alma sino más bien temer a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno hebreos 10 31 es terrible caer en las manos del dios vivo proverbios 9 10 el temor del señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento este conocimiento junto con la certeza de su derrota y castigo les infunde un terror tan profundo que los hace temblar durante una conferencia en la escuela de seminario nos presentaron un ejemplo ilustrativo por parte de un profesor especializado en el tema de la demonología relató un encuentro que involucraba a un grupo de estudiantes que trataban con un hombre poseído por un demonio mientras confrontaban al demonio dentro del hombre la voz que surgía de él era notablemente distinta a la suya más lamativamente aún el demonio exhibió una respuesta vejementemente negativa al nombre de Jesús esta reacción destaca el miedo que los demonios albergan hacia Jesucristo subrayando el poder inherente en su nombre y el temor más amplio que tienen hacia Dios el temblor de los demonios es un testimonio del poder y la majestuosidad de Dios él es el creador que habló al universo a la existencia cuya santidad es inaccesible por el pecado y cuya justicia es inquebrantable los demonios poseen un entendimiento íntimo de su poder un entendimiento de Dios y su gloria que nosotros los seres humanos no captamos completamente creo que incluso nosotros como cristianos a menudo damos a Dios por sentado Dios está tan por encima de nosotros como lo están los cielos de la tierra como lo está el norte del sur así de superior es Dios sobre nosotros él existe en un reino propio una clase propia no es un hombre glorificado a menudo tratamos de convertir al Señor Jesucristo en un hombre glorificado o en un profeta glorificado para que opere apenas un poco por encima de nosotros y así podamos entenderlo con nuestras mentes limitadas pero no puedes entender completamente a Dios no puedes entender a un ser que ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad no puedes entender a un ser cuyos mandatos obedecen los vientos y las olas no puedes entender a un ser que está fuera del tiempo no puedes entender a un ser que no tiene principio tú y yo tenemos un principio los ángeles y los demonios tienen un principio los cielos y la tierra tienen un principio Miguel el arcángel Gabriel el mensajero Lucifer la caída y Apolón el destructor todos tienen un principio sin embargo Dios no lo tiene él es de edad en edad de generación en generación antes de que hubiera un principio él estaba allí su rebelión no ha oscurecido la omnipotencia de Dios a su percepción más bien ha acentuado la realidad de su suprema autoridad tiemblan no por reverencia sino por miedo plenamente conscientes de su oposición al todopoderoso este profundo temor de Dios manifestado por los demonios no es un concepto abstracto sino una realidad tangible que tiene implicaciones para los creyentes el encuentro descrito por el profesor sirve como un recordatorio vívido de la guerra espiritual en la que están involucrados los creyentes subraya la autoridad en el nombre de Jesús un nombre que incluso las fuerzas demoníacas reconocen y temen es un nombre sobre todos los nombres el nombre de Jesús en el contexto más amplio de la vida cristiana el temblor de los demonios ante la mención de Jesucristo y su temor a Dios brindan tanto consuelo como un llamado a las armas reafirma la posición de poder del creyente al permanecer en la fe y la autoridad otorgada a nosotros a través de Cristo también sirve como un recordatorio sobrio de la realidad del mal y la constante batalla espiritual que se libra invisible algo extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo es más que una afirmación sensacionalista es un reflejo del conflicto cósmico entre el bien y el mal un conflicto en el que el nombre de Jesucristo emerge con toda autoridad a lo largo de la historia numerosas personas han enfrentado fenómenos inexplicables que sólo pueden describirse como actividad demoníaca o paranormal estos eventos a menudo dejan a las personas sintiéndose indefensas aterrorizadas y a veces incluso cuestionando su propia cordura sin embargo en medio de estos encuentros aterradores existe un poderoso testimonio del nombre sobre todos los nombres Jesucristo una y otra vez se ha informado que con sólo mencionar su nombre toda forma de actividad demoníaca y perturbación paranormal cesa de inmediato una de las manifestaciones más comunes de estos encuentros es la experiencia de la parálisis del sueño las personas informan estar atrapadas entre las etapas del sueño y la vigilia incapaces de moverse o hablar a menudo percibiendo una presencia ominosa que las oprime o incluso que está parada en la habitación esta aterradora condición que difumina las líneas entre los reinos físico y espiritual deja a los afectados con un temor genuino por sus vidas sin embargo sorprendentemente han surgido innumerables testimonios de personas que en medio de su miedo logran invocar el nombre de Jesús en ese momento la fuerza opresiva desaparece y son liberados de su parálisis una demostración profunda de la autoridad investida en el nombre de Jesús este fenómeno no es simplemente anecdótico refleja un aspecto más profundo de la realidad espiritual la verdad evidente en la vida de Jesucristo tal como se describe en los evangelios cuando se enfrentaba a fuerzas demoníacas la sola presencia de Jesús provocaba miedo y sumisión de los demonios lo reconocían temblaban ante su autoridad y le suplicaban plenamente conscientes de su poder para mandar sobre ellos el evangelio de Marcos relata varios de estos encuentros como en Marcos 5 1 20 donde Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios los demonios reconocieron inmediatamente a Jesús temblaron de miedo y le rogaron que no los atormentara antes de que los expulsara Mateo 8 28 34 cuando Jesús llegó al otro lado a la región de los gadarenos dos endemoniados salieron de los sepulcros y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino gritaron ¿qué quieres con nosotros hijo de Dios? ¿has venido aquí para atormentarnos antes de que llegue el tiempo señalado? había allí una gran piara de cerdos que pasía a cierta distancia los demonios le suplicaron si no se echas fuera mándanos ir a esa piara él les dijo vayan entonces los demonios salieron de aquellos hombres y entraron en los cerdos y toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar y murió en las aguas los que cuidaban los cerdos huyeron fueron a la ciudad y contaron todo incluso lo que le había sucedido a los endemoniados toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio esta narrativa subraya la soberanía incomparable de Jesucristo sobre el ámbito espiritual el tema consistente a lo largo de estos testimonios y relatos bíblicos es el reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de entidades espirituales incluso los demonios a pesar de su naturaleza rebelde contra Dios reconocen la supremacía de Jesucristo este reconocimiento manifestado a través del miedo y la sumisión es un recordatorio poderoso de la victoria que Jesús aseguró sobre los poderes de las tinieblas mediante su muerte y resurrección los creyentes son alentados a tomar corazón en esta verdad sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en ellos a través del Espíritu Santo los crecientes informes de encuentros con demonios y actividades paranormales en diversas culturas alrededor del mundo rexigen una afirmación audaz de la fe en el poder del nombre de Jesús es un llamado a recordar que ante el nombre de Jesús toda rodilla debe doblas en el cielo en la tierra y debajo de la tierra como se ve en Filipenses 2.10 los demonios tiemblan de miedo porque algún día recibirán finalmente lo que les espera Satanás y todos los demonios del infierno pasarán la eternidad en el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles como vemos en Mateo 25.41 el fuego eterno fue preparado para los demonios y Satanás y ellos lo saben son plenamente conscientes de su destino de pasar la eternidad en el lago de fuego y merecen su castigo a veces pienso en qué estabas pensando Satanás en qué estabas pensando cuando eras el querubín ungido que cubría estabas en el monte santo de Dios andabas en medio de las piedras de fuego fuiste creado perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado estuviste en Edén el jardín de Dios todas las piedras preciosas te adornaban sin embargo elegiste revelarte contra un Dios santo en qué estabas pensando Satanás fuiste hecho perfecto maravilloso glorioso posiblemente el más alto de los ángeles qué pensabas Lucifer al revelarte contra tu creador Dios es un Dios justo un Dios santo supremamente justo y el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios y cuando sea arrojado al lago de fuego Satanás merecerá cada parte de su castigo y cuando Lucifer arda por siempre lo merecerá piensa en la carnicería y la destrucción que Satanás y sus demonios han causado a lo largo de la historia de la humanidad ningún otro ser en toda la creación ha hecho lo que él ha hecho ha destrozado vidas hogares y futuros piensa en el número de tumbas directa o indirectamente que están en esta tierra debido a Satanás la gente tiene la percepción del infierno de que el diablo y sus demonios estarán a cargo gobernando sobre las personas para asegurarse de que sufran esa es la representación de Hollywood no el diablo y sus demonios no estarán a cargo del lago de fuego ellos mismos sufrirán cuando los demonios confrontaron a Jesús durante su ministerio en la tierra sus reacciones mostraron su comprensión de la autoridad espiritual y la escatología el estudio de los últimos tiempos una instancia particularmente impactante de esto está registrada en el evangelio donde los demonios al enfrentarse a Jesús preguntan ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? esta pregunta encontrada en pasajes como Mateo 8.29 está cargada de significado teológico y revela mucho sobre la naturaleza de las entidades demoniacas su conciencia del juicio divino y la autoridad de Cristo la frase antes del tiempo es particularmente evocadora sugiriendo que los demonios son conscientes de un tiempo designado para su juicio final esto se alinea con las enseñanzas bíblicas que hablan de un momento futuro cuando Satanás junto con sus demonios será arrollado al lago de fuego como se describe en Apocalipsis Duente Test su pregunta a Jesús revela su comprensión de que hay un cronograma divino para los eventos cósmicos incluido su propio juicio subraya un cierto temor y anticipación de su inevitable perdición indicando que aunque continúan su rebelión contra Dios son plenamente conscientes de la futilidad de su posición en resumen la pregunta de los demonios a Jesús has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo refleja su conocimiento de su derrota y juicio eventual su reconocimiento de la autoridad de Jesús y su temor al castigo prematuro sirve como un crudo recordatorio de la batalla espiritual que se libra invisible la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas del mal y la importancia de alinearnos con el rey victorioso que sostiene los tiempos y las estaciones en sus manos algo realmente extraño está sucediendo con los demonios en todo el mundo este conocimiento de los demonios sobre su destino no detiene la continua y desafiante rebelión contra el plan divino siguen sembrando caos y destrucción en el mundo engañando a la humanidad y tratando de desviarla del camino de la verdad su maldad persiste pero su miedo al juicio final se revela en los momentos en que se encuentran cara a cara con la autoridad de Jesús a medida que la historia avanza las señales de actividad demoníaca aumentan en diferentes partes del mundo relatos de encuentros paranormales posesiones y fenómenos inexplicables se multiplican despertando un interés creciente y a veces morbosía de la sociedad sin embargo en medio de estas manifestaciones la verdad persiste el nombre de Jesús sigue siendo la fuente de poder y liberación a lo largo de los siglos acuelos que han enfrentado la oscuridad han encontrado consuelo y victoria al invocar el nombre de Jesús la narrativa bíblica y las experiencias contemporáneas convergen en la certeza de que aunque los demonios continúan con su estrategia malévola su destino está sellado la historia de la lucha espiritual se entrelaza con la realidad de los corazones humanos que a veces sucumben a las influencias malignas sin embargo la esperanza resplandece en aquellos que reconocen la verdad y se aferran a la luz que vence las tinieblas a medida que los eventos cósmicos avanzan hacia su cumplimiento la promesa de la victoria final de Jesucristo sobre las fuerzas del mal se mantiene firme en este mundo lleno de misterios y batallas invisibles la fe se convierte en un escudo poderoso los creyentes conscientes de la realidad de los demonios encuentran fortaleza en el hecho de que su salvador Jesucristo tiene la última palabra la lucha espiritual continúa pero la luz de la verdad y el poder del nombre de Jesús iluminan el camino hacia la redención y la paz así mientras el extraño fenómeno de los demonios se desarrolla en todo el mundo la historia sigue siendo un recordatorio de la importancia de la fe la oración y la confianza en el poder que trasciende todas las dimensiones en la lucha entre el bien y el mal la verdad de Jesús resuena ofreciendo esperanza a aquellos que enfrentan la oscuridad con valentía y firmeza Jesús explicó la verdad sobre el reino de Satanás Jesús acusó imagínese esto Jesús está ocupado haciendo su rutina habitual de enseñar sanar a las personas y básicamente siendo aquel a quien todos aman o se sorprenden entonces un día se encuentra con un hombre que está poseído por demonios ciego y mudo ahora esa es una situación difícil para cualquiera verdad Jesús siendo Jesús sana al hombre uno pensaría que todos estarían emocionados pero no no todos aquí es donde las cosas toman un giro los fariseos un grupo de líderes religiosos ven esto y en lugar de estar asombrados acusan a Jesús de algo que debe considerarse una grave acusación pero los fariseos lo oyeron y dijeron este hombre expulsa a los demonios solo con la ayuda de Belzebú Satanás el príncipe de los demonios Mateo 12 24 Belzebú por cierto es otro nombre para Satanás básicamente están diciendo que Jesús está colaborando con Satanás para hacer sus milagros que acusación verdad Belzebú significa literalmente señor de las moscas el título de Satanás especialmente como el gobernante sobre los demonios porque los demonios se comparan con todo el dominio de los insectos porque incluso dirían eso aquí hay algo de contexto los fariseos eran como la élite religiosa se suponía que eran las buenas personas que enseñaban a la gente sobre Dios pero cuando Jesús apareció haciendo cosas que ellos no podían y atrayendo a grandes multitudes se sintieron amenazados en lugar de ver lo bueno en lo que Jesús estaba haciendo se pusieron a la defensiva e intentaron desacreditarlo es como cuando alguien está tan celoso que comienza a difundir rumores para hacerse ver mayor Jesús sin embargo no va a aceptar sus acusaciones los desafía con algunas respuestas muy inteligentes sabiendo lo que pensaban Jesús les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá en pie si Satanás echa fuera a Satanás está dividido contra sí mismo como pues permanecerá en pie su reino Mateo 2 25 26 pero Jesús no se detiene allí cambia el guión y dice que si está expulsando demonios por el espíritu de Dios entonces es eso es prueba de que el reino de Dios está justo delante de ellos pero si yo por el espíritu de Dios hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios Mateo 12 28 Jesús señala que la acusación en su contra no tiene sentido explica que si estuviera usando el poder de Satanás para deshacerse de los demonios sería como si Satanás estuviera trabajando contra sí mismo esto significaría que el reino de Satanás se está destruyendo desde adentro así que Jesús aprovechó esta oportunidad para enseñar el hecho de que la unidad es fuerza y la división lleva a la caída imagina que estás jugando en un equipo de fútbol y a mitad del juego tus compañeros de equipo comienzan a discutir y jugar en contra el uno del otro en lugar del equipo contrario es bastante obvio que tu equipo no tendría oportunidad de ganar ¿verdad? básicamente eso es lo que Jesús quería decir con su declaración esta historia no trata sólo de el conflicto entre Jesús y algunos líderes celosos va más allá se trata de cómo a veces las personas pueden estar tan cegadas por sus propias creencias o celos que no pueden ver lo bueno frente a ellos ¿alguna vez has visto a alguien negarse a admitir que está equivocado incluso cuando la verdad está frente a sus ojos? esta fue la misma situación en el caso de Jesús y los líderes religiosos también nos muestra algo sobre el carácter de Jesús no es sólo un obrador de milagros presumiendo está allí para traer cambio desafiar el statu quo y mostrar cómo realmente es el reino de Dios un lugar de sanación verdad y sin lugar para el mal esto se aplica no sólo al ámbito espiritual sino también a nuestras vidas diarias en nuestras familias comunidades e incluso naciones el trabajo de Jesús es distinto al de Satanás el diablo destruye pero el libertador rescata mientras Satanás debilita la vida Jesús la fortalece mientras Satanás ata Jesús libera Jesús demuestra cómo su trabajo exalta la vida ahora Jesús pasa al ataque y declara con dos denuncias contundentes contra los fariseos las consecuencias para aquellos que se oponen a su ministerio Mesías primero Jesús comienza lanzando el guante el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama no hay término medio con Jesús o es o no es el Mesías dado que los fariseos ya han establecido que él no lo es lo opondrán como han demostrado sin embargo esta declaración tiene mucho significado para todos los que la escuchan a las multitudes se les han dado numerosas oportunidades para arrepentirse y entrar en el reino pero su ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente rechazar hacer una decisión positiva por Jesús ya es una decisión en su contra el problema es que muchos en la multitud eventualmente sucumbirán a la persuasión de los líderes religiosos y se unirán a ellos exigiendo la muerte de Jesús los fariseos han estado presentando cargos de blasfemia contra Jesús ahora Jesús muestra que todos sus cargos son blasfemia por eso les digo todo pecadó y blasfemia se perdonará a los hombres pero la blasfemia contra el espíritu no se perdonará Mateo 12 31 rechazar el ministerio de Jesús validado por el espíritu es el mismo tipo de pecado desafiante y deliberado al atribuir la obra y el poder del espíritu a Satanás los fariseos están mostrando el mayor deshonor a Dios al rechazar la evidencia de exorcismos sanaciones y milagros están rechazando la oferta del reino de perdón de pecados mientras los fariseos sigan rechazando esa evidencia no podrán entrar en el reino ni recibir perdón el reino de Satanás que es exactamente el reino de Satanás en la Biblia este término se utiliza para describir el dominio espiritual sobre el cual Satanás el adversario y enemigo de Dios reina se muestra como lo opuesto al reino de Dios un lugar donde mentiras engaños y rebelión contra la voluntad de Dios son la norma piénsalo como la sombra oscura ante la luz de Dios un ámbito donde todo lo que se opone a la bondad y la verdad encuentra un hogar Satanás tiene un reino altamente organizado con varias áreas y niveles de autoridad la sede de este reino está en las regiones celestiales es un hecho asombroso pero está bastante claro Satanás encabeza un reino altamente organizado y hay muchas indicaciones claras de esto en la Biblia el reino de Satanás también consiste en demonios luego Jesús dice cuando el espíritu impuro sale del hombre anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo encuentra entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada barrida y arreglada entonces va y trae consigo otros siete espíritus más perversos que él y entran y se establecen allí y el estado final de ese hombre es peor que el primero así también le sucederá a esta generación malvada Mateo 12 43 45 en contexto el punto principal de Jesús no estaba en los principios de posesión demoníaca sino en explicar la gravedad de rechazarlo como lo habían hecho los líderes religiosos Jesús da una revelación parabólica de la lucha dentro de esa generación adúltera el incidente del hombre endemoniado ciego y mudo había provocado todo el intercambio con los fariseos así que Jesús vuelve al tema del exorcismo para hacer un punto final Jesús demuestra que los fariseos y aquellos de esa generación que siguen sus pasos también están bajo el control de los espíritus demoníacos de Satanás Jesús comienza con una declaración general sobre cómo operan los demonios cuando un demonio sale de un hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra el verbo sale implica que el demonio ha salido a través de un exorcismo los demonios suelen estar asociados con lugares desérticos y sin agua como su hogar Isaías 13 21 el descanso implica que aunque un demonio puede existir en un estado desencarnado su propósito maligno se realiza mejor en un estado encarnado el demonio busca recuperar la propiedad de todo el ser inmaterial y material de una persona volveré a la casa que dejé es por eso que se llama posesión demoníaca los demonios tienden a ser persistentes en querer mantener la propiedad de una persona así que van y toman consigo a siete otros espíritus más perversos que ellos y entran y viven allí el número siete está vinculado en las escrituras con la completitud el cumplimiento y la perfección aquí puede señalar la completitud de la posesión demoníaca una vez que el demonio regresa además parece que los demonios son impotentes para hacer el mal a menos que estén habitando un cuerpo si un demonio pudiera manifestarse y causar estragos en la humanidad entonces no necesitaría seguir buscando una forma humana para habitar los demonios no pueden tomar la forma de humanos o animales a voluntad cuando los demonios fueron expulsados de los hombres en gadara no eligieron ser cuerpos y en su lugar eligieron entrar en los cuerpos de cerdos en lugar de convertirse en cuerpos ellos mismos marcos 5 10 13 la generación malvada a la que Jesús se dirige ha experimentado su poderoso ministerio especialmente a través de sus exorcismos pero no se han arrepentido ni se han vuelto al reino de Dios por lo tanto esa generación es más susceptible al poder del maligno que nunca antes el punto trágico de la parábola está en la declaración y el estado final de ese hombre es peor que el primero si la generación presente continúa rechazando a Jesús también serán como un endemoniado que vuelve a ser poseído su condición final de juicio será peor que antes de que Jesús viniera a ellos Mateo 12 32 afirma que quien hable contra el hijo del hombre será perdonado pero quien hable contra el Espíritu Santo al atribuir los milagros hechos por mí a Satanás no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero Mateo 12 36 advierte que en el día del juicio las personas tendrán que rendir cuentas de cada palabra inútil o descuidada que hablen el pasaje es parabólico en naturaleza usando situaciones de la vida real para contar una historia con el fin de hacer un punto es relevante para la generación en su conjunto pero también es instructivo para los individuos en otras palabras la parábola describe a un incrédulo que ha sido exorcizado pero se niega a venir a Jesús e ingresar al reino Mateo 12 28 la persona exorcizada debe responder a la invitación de Jesús para creer en él como Mesías entrar en el reino de Dios y experimentar una nueva vida a través de su espíritu se puede inferir de esto que la persona en cuestión aún no ha ingresado al reino un individuo limpiado que no experimenta la transición del reino es más susceptible al ataque renovado y continuo del mundo demoníaco que busca reclamar la propiedad de ellos pueden ser poseídos nuevamente por el demonio y siete amigos más perversos con relativa facilidad momento en el que su condición será mucho peor y estarán completamente bajo el control del séquito de maldad por otro lado si este individuo recibe a Jesús y al reino Satanás huirá de la presencia de Dios en la vida de este discípulo Santiago 4 7 así que sométanse a la autoridad de Dios resistan al diablo manténganse firmes contra él y él huirá de ustedes Pino Juan 4 4 hijitos ustedes son de Dios y le pertenecen a él y ya han vencido a los agentes del anticristo porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo Pablo sobre la guerra espiritual este reino se menciona en varias partes de la Biblia por ejemplo en Efesios 6 12 se nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales esto presenta un cuadro de una batalla espiritual invisible mostrando que el reino de Satanás no es sólo una metáfora sino una realidad espiritual real que se opone a los propósitos de Dios si estamos constantemente en conflicto ya sea con otros o dentro de nosotros mismos no estamos en una posición fuerte para lidiar con estas grandes batallas espirituales de las que habla Pablo Efesios 6 12 nos recuerda que nuestras luchas a menudo tienen una dimensión espiritual que no podemos ignorar y aquí es donde entra la unidad es nuestra arma secreta si estamos unidos ya sea con la familia amigos o comunidad somos más fuertes para enfrentar estos desafíos invisibles piénsalo no es más fácil enfrentar un gran problema cuando tienes apoyo y no estás distraído por pequeñas discusiones sin importancia en otras palabras lo que Jesús dijo sobre un reino dividido que fala y lo que Pablo dijo en Efesios sobre nuestras batallas espirituales son dos caras de la misma moneda cuando estamos unidos somos más fuertes más centrados y mejor equipados para abordar no sólo los problemas visibles de la vida sino también los problemas espirituales invisibles sin embargo es importante recordar que a pesar de su poder el reino de Satanás no es igual al de Dios es limitado y como señaló Jesús en última instancia autodestructivo la Biblia nos asegura que al final el reino de Dios prevalecerá y el de Satanás será vencido esto brinda esperanza y seguridad a aquellos que creen y siguen los caminos de Dios la limitación del poder de Satanás en referencia a Mateo 12 4 Jesús está haciendo algo que desafía directamente el control de Satanás y está ganando este acto es como una clara demostración del poder de Dios superando cualquier poder que tenga Satanás Jesús Jesús dice en Lucas 18 vi a Satanás caer del cielo como un rayo miren les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les dañará sin embargo no se regocijen porque los espíritus se les someten regocijense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo es una imagen muy interesante verdad Jesús básicamente está diciendo he visto como Satanás pierde en grande y su adivinen que es estoy compartiendo ese poder ganador con ustedes es como si estuviera entregando estos pases vipe para vencer al mal cuatro hechos que Jesús compartió sobre Satanás que muchos no conocen el primer hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que es un mentiroso y el padre de la mentira Juan 8 44 en otras palabras cada mentira que Satanás cuenta tiene como objetivo final llevar a cabo tu destrucción y arruinarte este es el objetivo final de Satanás es fascinante como la mentira y el asesinato a menudo van de la mano no crees según lo que el sello nos ha enseñado hay siete comportamientos que él considera una abominación la altivez la mentira el asesinato la trama del mal el ansía de hacer el mal un falso testimonio y sembrar discordia entre los hermanos la triste realidad es que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte Apocalipsis 21 8 además la verdadera naturaleza de Satanás se nos presenta en Juan 10 días el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Satanás siempre ha sido un mentiroso en contraste con Dios que no miente estamos creados a imagen de Dios y Dios no miente de hecho si observas las páginas de la Biblia verás que incluso Satanás luchó por decir la verdad el enemigo es persistente en usar a las personas y todo lo que hay en este mundo para seducirnos y llevarnos a sus engaños el apóstol Pablo nos informa que Satanás se disfraza como ángel de luz para que lo que dice y hace suene bien y parezca razonable pero no es más que una falsa apariencia los Corintios 11 14 no es de extrañar que Satanás mismo se disfrase como ángel de luz nos iría bien conocer la Biblia de principio a fin para poder distinguir entre las mentiras del enemigo y la manipulación de las palabras de Dios Satanás es el padre de las mentiras y el original mentiroso Satanás contó la primera mentira documentada en la historia a Eva en el jardín del Edén después de sembrar semillas de duda en la mente de Eva con una pregunta contradice directamente la palabra de Dios al decirle no, no morirás sino que Dios sabe que cuando comas de él tus ojos se abrirán y serás como Dios conocedores del bien y del mal Génesis 3 4 5 el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios es la decepción y emplea esta táctica para separar a las personas de su padre celestial muchas de las mentiras de Satanás se auto perpetúan incluso hoy Satanás emplea a personas para difundir sus mentiras por él con frecuencia emplea a personas carismáticas para difundir sus mentiras como en el caso de las religiones falsas su éxito depende de las personas creyendo en sus mentiras para engañar a las personas ha utilizado desde mentiras pequeñas hasta mentiras enormes en contraste con Satanás Jesús es la verdad y nunca te engañará afortunadamente Jesús también es el salvador y su muerte y resurrección proporcionan la base para tu perdón de todo pecado incluido el pecado de mentir ven a Jesús con fe y humildad y encontrarás que conocerás la verdad y la verdad te hará libre Juan 8.32 la adulación y las mentiras son la forma en que Lucifer actúa no es de extrañar que esté escrito que él es el padre de las mentiras la segunda cosa que Jesús llama a Satanás es un asesino Juan 8.44 él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente habla lo que le es natural ya que es un mentiroso y el padre de las mentiras y medias verdades Satanás retiene una gran posición sobre los hombres y los ángeles pero con su carácter pervertido como mentiroso y asesino continúa pecando y oponiéndose a Dios Dios limita su lugar y poder en el universo el tercer hecho que Jesús comparte sobre Satanás es que dijo que lo vio caer del cielo Lucas 10.8 Jesús dice vi a Satanás caer del cielo como un relámpago el contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino a Jerusalén cuando los 70 regresaron de su misión se alegraron al saber que incluso los demonios les estaban subyugados Jesús les dijo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago al referirse a la caída de Satanás del cielo Jesús probablemente tenía en mente Isaías 14.12.14 Jesús habla de su preexistencia y de la derrota del poder de Satanás en un sentido general la Biblia describe como los cristianos deben estar al tanto de las artimañas de Satanás ser sobrios bien equilibrados y disciplinados debemos estar alerta en todo momento ya que el enemigo el diablo acecha como un león rugiente buscando a quien devorar en Pedro 5.8 el último hecho que Jesús compartió sobre Satanás es que los hombres malvados son sus hijos Mateo 13.24.30 Jesús presentó otra parábola diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras sus hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo los siervos del dueño le preguntaron si quería que arrancaran la cizaña pero él dijo que dejaran que crecieran juntos hasta la cosecha al final los ángeles separarían el trigo de la cizaña Satanás es llamado el dios de este siglo y gobierna sobre el mundo y sus sistemas pero su poder no durará para siempre lecciones de la enseñanza de Jesús en importancia de la unidad Jesús destaca la importancia de la unidad la división leva a la debildad y la caída mientras que la unidad en propósito y acción es crucial en la familia la comunidad y el trabajo 2 reconocer y resistir influencias negativas las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás destacan la necesidad de ser conscientes de las influencias negativas reconocer y resistir estas influencias desde relaciones tóxicas hasta hábitos destructivos es esencial 3 el poder del bien sobre el mal Jesús demuestra que la bondad el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas elegir el bien contribuye a llevar luz a nuestro entorno impactando no solo nuestras vidas sino también las de los demás estas lecciones derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás son atemporales y universalmente aplicables nos animan a fomentar la unidad estar alerta ante influencias negativas y elegir constantemente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo la importancia de la unidad es uno de los puntos esenciales que Jesús resaltó el principio de un reino dividido puede aplicarse a nuestras vidas en términos de la importancia de la unidad y el trabajo en equipo ya sea en nuestras familias comunidades lugares de trabajo o incluso dentro de nosotros mismos estar unidos en propósito y acción es crucial ya que la falta de unidad puede llevar a la debilidad y la caída es como tener un equipo donde todos trabajan hacia el mismo objetivo se logra mucho más cuando estamos unidos en lugar de divididos reconocer y resistir influencias negativas es otro punto destacado en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Satanás destaca la necesidad de ser conscientes de influencias negativas o dañinas en nuestras vidas que pueden provenir de relaciones tóxicas o hábitos destructivos reconocer estas influencias es el primer paso resistirlas y distanciarse de ellas es el siguiente es como estar en un bote si permites que el agua de influencias negativas entre eventualmente se hundirá mantener la integridad practicar un buen juicio y permanecer fieles a valores positivos son formas de mantener nuestro bote a flote el poder del bien sobre el mal es otro aspecto resaltado por Jesús a través de su vida y enseñanzas demostró que la bondad el amor y la rectitud tienen el poder de vencer la oscuridad en nuestras vidas esto significa elegir consistentemente lo que es correcto amable y justo incluso en situaciones desafiantes es como encender una vela en una habitación oscura incluso la luz más pequeña puede dispersar la oscuridad al elegir el bien contribuimos a llevar luz a nuestro entorno impactando no solo nuestras vidas sino también las de los demás estas lecciones derivadas de lo que Jesús dijo sobre el reino de Satanás son atemporales y universalmente aplicables no se alientan a fomentar la unidad estar alerta ante influencias negativas y elegir continuamente el bien para tener un impacto positivo en nuestro mundo al explorar lo que Jesús compartió sobre el reino de Satanás encontramos lecciones importantes que pueden aplicarse en nuestras vidas hoy un aspecto clave a explorar es el papel de nuestras elecciones y los dos reinos contrastantes que se nos presentan el reino de Dios y el reino de Satanás este tema refleja las decisiones diarias que tomamos y su significado espiritual las palabras de Jesús en Mateo 12 25 26 ofrecen una visión más profunda de la naturaleza de los reinos espirituales con los que interactuamos a través de nuestras elecciones la Biblia presenta dos reinos distintos uno de Dios y otro de Satanás en Juan 10 10 Jesús contrasta estos reinos de manera sucinta el ladrón no viene más que a robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aquí el ladrón a menudo interpretado como Satanás representa la naturaleza destructiva y engañosa del reino de Satanás por otro lado Jesús nos muestra el camino amable honesto y plenamente satisfactorio del reino de Dios nuestras decisiones cotidianas ya sean grandes o pecuenas nos alinean con uno de estos reinos cuando elegimos la honestidad sobre el engaño el amor sobre el odio o la generosidad sobre el egoísmo nos alineamos con los principios del reino de Dios en contraste cuando sucumbimos a mentiras odio o deseos egoístas nos alejamos de los valores del reino de Satanás la Biblia nos habla sobre la consecuencia última de nuestras elecciones porque la paga del pecado es muerte mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor Romanos 6 23 el pecado alineándonos con el reino de Satanás conduce a la muerte espiritual una separación de la vida y la luz de Dios sin embargo elegir la vida en Jesucristo nos alinea con el reino de Dios y nos leva al reino de la vida eterna tanto en calidad como en duración la idea de tener que elegir entre dos caminos es una parte fundamental de nuestra fe en Cristo hoy te pongo delante la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos deuteronomio treitemove aunque esto se dijo en el antiguo testamento coincide realmente con la idea del nuevo testamento de elegir entre el reino de Dios y el reino de Satanás esto muestra como nuestras elecciones dan forma a nuestra posición espiritual y lo que nos sucede al final cada día nos enfrentamos a decisiones que nos acercan al reino de Dios o nos alejan hacia el reino de Satanás no se trata solo de seguir reglas sino de la dirección de nuestros corazones y la naturaleza de nuestras acciones nuestras elecciones traen vida verdad y amor los distintivos del reino de Dios o conducen al engaño el daño y la destrucción las marcas del dominio de Satanás el mensaje es claro nuestras elecciones importan son los pasos que damos hacia la luz del reino de Dios o hacia las sombras de Satanás en cada decisión se nos presentan dos caminos uno que lleva a la vida y otro a la muerte y la elección es nuestra la enseñanza de Jesús es la afirmación de su poder y autoridad que provienen de Dios no de Satanás también enseña indirectamente la importancia del discernimiento y la comprensión de la fuente y la naturaleza del poder y las acciones espirituales el futuro del reino dividido de Satanás nos lleva al final de la historia la Biblia particularmente en el libro de Apocalipsis nos da una visión del futuro de este reino dividido y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profet alis eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos Apocalipsis 20 es inexacto referirse a esto como una batala final ya que no hay un conflicto real el resultado está predeterminado con Dios poniendo fin al diablo y sus seguidores de una vez por todas después de la batalla Satanás recibe juicio eterno y tormento junto con la bestia y el falso profeta es como la escena final de una película donde el villano encuentra su perdición el reino de Satanás con toda su mentira y rebeldía termina siendo derrotado y arrojado a este lago de fuego es una imagen bastante intensa de justicia final pero por qué sucede esto todo tiene que ver con la naturaleza del bien y del mal el reino de Satanás representa todo lo que va en contra de la bondad de Dios mentiras odio sufrimiento lo que quieras es como el equipo contrario en el partido más grande que haya existido pero aquí está la cosa el equipo de Dios que se trata de la verdad el amor y la justicia está destinado a ganar no es sólo porque son los seres sobrenaturales buenos sino porque su fundamento es sólido y su propósito es verdadero en contraste el reino de Satanás está construido sobre bases inestables piensa en ello como construir una torre con bloques si la base es tambaleante y los bloques están todos torcidos esa torre no va a durar mucho ese es el caso del reino de Satanás puede parecer poderoso e intimidante en ocasiones pero porque está todo construido sobre cosas inherentemente inestables como la mentira y el odio está destinado a desmoronarse al final el papel de Jesús en todo esto es crucial él vino a mostrarnos cómo es el reino de Dios y a ofrecernos una manera de ser parte del equipo ganador sus enseñanzas milagros y en última instancia su sacrificio en la cruz fueron todos sobre derrotar los poderes del reino de Satanás es como si estuviera pavimentando un camino seguro a través de un campo de minas mostrándonos el camino hacia la victoria y la seguridad entonces cuál es la lección de todo esto es una mezcla de precaución y esperanza precaución porque la historia nos recuerda que seguir los caminos del mal como el egoísmo la crueldad y el engaño es como unirse al equipo perdedor pero también hay una gran dosis de esperanza nos dice que no importa cuán fuerte o aterrador pueda parecer el mal a veces sus días están contados el reino de Dios que se trata de amor verdad y hacer lo correcto tiene el poder supremo es realmente eterno el castigo final de Satanás si lo es las palabras significan exactamente lo que parecen significar luego todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco Apocalipsis 20 5 declara y si el nombre de alguien no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego en el siguiente capítulo Apocalipsis 21 8 agrega pero los cobardes los incrédulos los corruptos los asesinos los inmorales los que practican brujería los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre esta es la segunda muerte el infierno existe en un plano más allá de nuestro presente Apocalipsis 20 11 15 describe como los muertos grandes y pequeños son juzgados según sus acciones los incrédulos experimentan un tormento continuo y son incapaces de escapar de su juicio la biblia nos dice que el juez es jesús juan 5 22 27 establece que todos honren al hijo como honran al padre aquellos que escuchan el mensaje y creen en dios tienen vida eterna mientras que los que no lo hacen ya están condenados este no es un juicio para determinar los hechos los hechos ya están establecidos es una sentencia para alguien ya condenado también se lee que los muertos son juzgados según sus obras si las personas no están enlistadas en el libro de la vida entonces cada uno es juzgado según sus obras aquellos que se niegan a acudir a dios por fe por defecto serán juzgados y condenados por sus acciones leemos que luego la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego los efectos persistentes del pecado han sido erradicados incluyendo la muerte los últimos vestigios del poder ilegal del pecado se eliminan cuando una persona se refiere al infierno el lago de fuego es lo que suelen tener en mente leemos que esta es la segunda muerte como lo señaló un comentarista bíblico así como hay una segunda y más alta vida también hay una segunda y más profunda muerte y como después de esa vida no hay más muerte después de esa muerte no hay más vida al final de los tiempos satanás y los incrédulos experimentarán la segunda muerte en la que estarán en el lago de fuego esta situación terrible es algo que ninguna persona desearía por eso Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y ofrece esta salvación todavía hoy pacientemente Juan 3.16 nos dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna esto está muy lejos del estado original de satanás antes de convertirse en el diablo o satanás como también se le conoce el diablo era conocido como el querubín ungido su nombre según Isaías 14.12 era lucifer que significa el resplandeciente desafortunadamente lucifer el querubín ungido se convirtió en el diablo ahora en Ezequiel capítulo 28 se nos habla de un querubín específico que puede identificarse como satanás este querubín ungido encarnaba el pináculo de la sabiduría y la belleza era un ser maravilloso creado en las huestes celestiales satanás ocupaba posiciones de alto rango estatus y responsabilidad no malinterpretemos la referencia a Edén como la que encontramos en Génesis sabemos que satanás también estaba presente en el jardín pero en forma de serpiente esta es una referencia a un Edén prehistórico el jardín de Edén estaba compuesto de plantas y árboles sin embargo en este Edén el jardín está hecho de piedras preciosas como lucifer satanás era una estrella brillante el hijo de la mañana sus privilegios deberían haberlo convertido en el querubín más agradecido satanás se corrompió la iniquidad fue descubierta en él el señor procedió a enumerar tres pecados violencia arrogancia e irreverencia violó la posición sagrada en la que ministraba en los santuarios de Dios un principio espiritual bíblico irrompible es que cuando nos exaltamos caeremos satanás intentó exaltarse pero Dios dijo que sería arrojado al infierno sin embargo cuando nos humillamos ante el señor él nos levantará no tenemos que preocuparnos por ensalzarnos a nosotros mismos cuando nos humillamos y nos sometemos a su voluntad Dios se encargará de eso Lucas 10 18 nos dice yo vi a satanás caer del cielo como un rayo podemos desanimarnos fácilmente si solo consideramos quién es satanás y de qué es capaz sin embargo él es una persona condenada es solo cuestión de tiempo cuando Jesús murió en la cruz destruyó el aparato del diablo Hebreos 2 14 declara así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo entonces ¿por qué satanás sigue activo? es porque no reconoce que ha dejado de estar en el negocio el diablo anda como pollo sin cabeza está muerto y ni siquiera se da cuenta pero Dios dijo que ya no será más para siempre no sabemos mucho sobre satanás ahora es una criatura condenada que será arrojada al lago de fuego y azufre algún día hasta entonces la biblia los creyentes deben permanecer alertas y atentos el diablo quiere que colapsemos como él lo hizo pero podemos mantenernos firmes no sólo el señor jesucristo nos ha salvado sino que también es el único que puede preservarnos de caer según lo enseñó jesús según lo que jesús enseñó el infierno no tiene una cantidad de tiempo establecida sino que existe para siempre aquellos que son atormentados en el infierno están condenados a una eternidad de tormento jesús dijo que el fuego nunca se apaga no hay salida del infierno ni tampoco hay alivio ni consuelo lucas 16 26 nos dice y además de todo esto entre ustedes y nosotros hay un gran abismo fijado de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes o de ustedes a nosotros no pueden hacerlo si aún no has puesto tu confianza en él ahora no es el momento de postergarlo más no es demasiado tarde para volver a dios en este momento pero algún día será demasiado tarde respecto al infierno si ese luis escribió una vez no hay doctrina que más quisiera eliminar del cristianismo que ésta si estuviera en mi poder pero tiene el pleno respaldo de las escrituras y especialmente de las propias palabras de nuestro señor siempre ha sido sostenido por la cristiandad y tiene el respaldo de la razón si se juega un juego debe ser posible perderlo Jesús habló mucho sobre el infierno y sus enseñanzas de hecho podemos obtener más información sobre el infierno de las palabras de Jesús que de cualquier otro capítulo de la biblia combinado Jesús habló del infierno como oscuridad exterior al final de los tiempos todos se presentarán ante Jesucristo y él separará a la humanidad en ovejas aquellos que muestran su fe en Jesús a través de sus buenas acciones y cabras aquellos que no demuestran su fe en Jesús a través de sus buenas obras los que no confiaron en Jesucristo las cabras serán condenados al castigo eterno y las ovejas obtendrán la vida eterna Dios Padre bendice y da una herencia a las ovejas en la mano derecha de Jesús las cabras en la mano izquierda de Jesús están condenadas al fuego eterno del infierno porque están preparadas para el diablo y sus ángeles la explicación ofrecida es que tuvieron la oportunidad de servir al Señor pero no hicieron nada los condenados preguntan Señor cuando te vimos hambriento sediento extraño necesitado de ropa enfermo o en prisión y no te ayudamos Jesús responde les aseguro que todo lo que no hicieron por uno de mis hermanos más pequeños tampoco lo hicieron por mí Jesús termina el discurso con un contraste irán al castigo eterno pero los justos a la vida eterna Jesús diferenció infaliblemente el infierno del reino de Dios el infierno es lo opuesto a la excelente comunión con Dios eternamente en resumen al final Jesús gana oremos Padre Celestial en la quietud de este momento venimos ante ti con corazones abiertos a tu sabiduría y guía hoy reflexionamos sobre la profunda verdad compartida por Jesús sobre el reino de Satanás este poderoso mensaje habla mucho no solo sobre la naturaleza del mal sino también sobre la importancia de la unidad y la fuerza en nuestras vidas y comunidades Señor reconocemos que la división es una herramienta que se usa a menudo para debilitar y destruir lo vemos en nuestro mundo en nuestras comunidades y a veces incluso dentro de nosotros mismos pedimos tu guía divina para ayudarnos a comprender el impacto de la división y el poder de la unidad en sé ya nos ha identificar las fuerzas que buscan dividirnos y concédenos la sabiduría para superarlas oramos por la unidad en nuestras familias lugares de trabajo y comunidades ayúdanos a fomentar ambientes de comprensión respeto y cooperación guía nuestras conversaciones e interacciones para que construyan puentes en lugar de muros donde haya conflicto concédenos la gracia de buscar la reconciliación y la paz donde haya malentendidos ayúdanos a escuchar y entender en nuestras vidas personales Señor te pedimos fuerza para resistir las tentaciones que buscan dividir nuestro espíritu y alejarnos de ti así como Jesús enseñó que un reino dividido no puede permanecer sabemos que un corazón dividido lucha por seguir tu camino ayúdanos a identificar los aspectos de nuestras vidas que pueden estar causando conflicto interno y guíanos hacia la resolución y la integridad también oramos por discernimiento para reconocer las formas sutiles en que las influencias negativas pueden infiltrar nuestros pensamientos y acciones en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal a menudo están borrosas danos la claridad para ver la verdad enséñanos a rechazar las mentiras y engaños que pueden desviarnos y a abrazar la verdad y la luz de tu palabra querido Señor recordamos la importancia de ser vigilantes y firmes en nuestra fe fortalece nuestra determinación para mantenernos firmes ante los desafíos y tentaciones de la vida ayúdanos a ser una fuente de ánimo y apoyo para otros que enfrentan pruebas y tentaciones que nuestras vidas sean un testimonio del poder de la unidad y la fe para superar la adversidad también reconocemos la necesidad de compasión y comprensión hacia aquellos que pueden estar debilitados por los engaños del mal guíanos para acercarnos a ellos con amor gracia y la verdad de tu evangelio que nuestras acciones y palabras reflejen el amor de Cristo atrayendo a otros hacia la luz de tu presencia mientras navegamos por las complejidades de este mundo mantenemos firmemente anclados en tu amor y verdad recuérdanos que mientras el reino de Satanás puede prosperar en la división tu reino está construido en el amor la unidad y la paz ayúdanos a vivir como ciudadanos de tu reino promoviendo los valores que traen vida y esperanza a nuestro mundo Padre en todo lo que hagamos que te honremos y glorifiquemos que nuestras vidas reflejen la unidad y armonía que se encuentra en Cristo en momentos de duda o confusión recuérdanos tu verdad inmutable y la victoria última que es nuestra a través de Cristo Jesús ofrecemos esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesús quien nos enseñó la verdad sobre el reino de Satanás y el reino de Dios es en su nombre que encontramos esperanza unidad y la fuerza para superar la división amén sin embargo mientras estamos en la tierra la Biblia habla sobre los ángeles que luchan por nosotros para proteger la verdad sobre los ángeles guardianes haz clic aquí la Biblia la Biblia